Pues nos da muchísimo gusto estar aquí con ustedes en Culiacán. Vamos a informar, acabamos de terminar la reunión de seguridad que hacemos todos los días, de lunes a viernes, ahora decidimos celebrar esta reunión nacional de seguridad en Culiacán. También, como lo hacemos los martes, cada 15 días se informa sobre la situación de seguridad en el país y corresponde también hacerlo, informar al pueblo de México en esta materia desde Culiacán. Hoy vamos a informar sobre los resultados a nivel nacional. Nos da muchísimo gusto estar con ustedes, el pueblo de Sinaloa siempre lo he dicho, es un pueblo bueno, un pueblo trabajador, que tiene toda nuestra admiración y respeto. Y me da muchísimo gusto estar aquí, siempre que vengo a Sinaloa, me siento como en mi casa. Y tienen ustedes la dicha de tener un buen gobernador en Sinaloa, Rubén Rocha, y estamos trabajando de manera conjunta en beneficio del pueblo de Sinaloa. El programa para esta conferencia inicia precisamente con las palabras del gobernador, luego vamos a informar sobre seguridad y, como siempre lo hacemos, nos reservamos un tiempo para preguntas y respuestas, que es el tiempo de ustedes para preguntar y nosotros responder. Muy buenos días, saludo con aprecio y respeto a los medios nacionales y locales que están en esta conferencia, bienvenidos. Por supuesto, le doy una calurosa bienvenida al presidente y a su respetado gabinete, que está aquí con nosotros, nos honran mucho con su presencia. Presidente, lo primero que quiero destacar es que usted ha sido un presidente muy generoso con Sinaloa. Yo creo que por eso es el Estado que más lo quiere. Yo acabo de hacer un levantamiento el sábado pasado, el 80 por ciento de los sinaloenses aprueba el trabajo del presidente. Dudo que haya otro Estado, sí ya los hay, no tengo la menor duda también, que lo puede existir. ¿Y esto a qué se debe? Y quiero destacarlo por esa polémica que se ha dado, que el presidente solamente voltea para el sureste. Nosotros tenemos nuestro Tren Maya aquí, presidente, de la mano suya, y nuestra refinería Dos Bocas. La presa Santa María, que tiene una inversión de más de 20 mil millones de pesos. La voy a inaugurar, ya me dijo el presidente ayer, el 18 de diciembre. Lo voy a hacer también, le pedí, y en algo que nos ayudó por su, ese girón humanismo, humanista, perdón, que le caracteriza al presidente, se llenó con el Crip Teletón y quiero que nos los inaugure también en su venida del 18 de diciembre. La presa Santa María, que es para Sinaloa, pues es un tesoro, porque vamos ya a completar prácticamente que Sinaloa tenga todo su territorio habilitado para seguir produciendo alimentos. La presa Santa María no solamente es el embalse, es el sistema de riego. ¿Qué más caro el sistema de riego, los canales, que la propia presa? Y tenemos, hacía 13 años, se había terminado la presa Picachos. El presidente la ha reparado de nuevo, prácticamente se ha reparado de nuevo, pero sobre todo se ha hecho y se está haciendo y se va a terminar para diciembre el sistema de canales. Y eso representa también un aporte importante para nosotros, seis mil millones de pesos. Luego vamos a beneficiar alrededor de 50 mil hectáreas nuevas. Ahí tenemos fruta, particularmente mango. Muchos se extrañan porque, bueno, somos primer lugar en maíz blanco, no sólo en México, en el mundo. Producimos seis millones de toneladas de maíz blanco. Y también en mango, a veces estamos en primer lugar y a veces en segundo. Tenemos mango en el sur y en el norte. Ahora va a tener el mango una mejora productiva, porque por escasez de agua normalmente no desarrolla lo que debiera desarrollar. En el sur tenemos eso, tenemos hortaliza, chile, chile que tiene un nicho de comercialización seguro en Estados Unidos extranjero, el mango que lo exportamos a Canadá, a Japón. Bueno, ello es muy significativo. Por eso digo, el norte también, el presidente ha visto por todos los estados. Un tema muy importante que ha ocurrido con el presidente Andrés Manuel es que ahora, ya me preguntaron los periodistas ayer, cuánto dinero llegará a Sinaloa en el presupuesto federal, y son aproximadamente 61 mil millones de pesos. ¿Y qué decimos ahora, presidente, lo que ha dicho usted? Lo que sabemos es que por lo menos 25 mil millones de pesos vienen a los programas sociales. ¿Qué quiere decir? Que el presupuesto ya no es un número, que dice va para los estados un número, sino que cada casa va a tener un pedacito de presupuesto. Los adultos mayores, que ahora van a tener seis mil en el trimestre, que yo les digo que ya con seis mil donde hay dos adultos mayores, hasta pueden poner una caja de préstamo ahí para que nos presten dinero, un poco jugando con nuestros adultos mayores. Yo estoy dentro de ellos, yo soy beneficiario de ese programa. Es decir, va a llegar a donde hay una persona con discapacidad. Aquí en Sinaloa ya saben que la discapacidad la le damos pensión a todos. En acuerdo con el presidente, de 29 años, de 30 a 64 años juntos hacemos. Va a llegar a los pescadores a través del bien pesca. El bien pesca del presidente y el bien pesca nuestro, que es de ambos, porque lo hacemos en paridad. En cada casa, pescadores ayer, por cierto, me reuní con los pescadores, presidente, y lo mandan saludar. Y platicamos del tema de Marina, el accidente lamentable que tuvimos en el Colorado, allá en la parte norte del estado. Y qué me dijeron, dígale al presidente que se resuelve el asunto, nomás que nos meta a la 002. La 002 es la que tiene Sonora, que pueden salir a pescar también a mar abierto, que no solamente es ahí. ¿Para qué? Dice, le quitemos ese peso a Marina, porque resulta que Marina es el que los persigue, tiene que cuidar porque los vigila. Le mandaron saludar. Bueno, junto con eso, la satisfacción de los agricultores de Sinaloa. Un reconocimiento, presidente, a su gobierno. Bueno, entre ellos va el mío también. Que querían ir a protestar para ver si en el presupuesto metían más dinero para agricultura. Le dije, nunca ha habido un presidente que le meta tanto a la agricultura, a nosotros. Simplemente la compra de maíz, fueron más de ocho mil millones de pesos de aparte, nosotros tres mil, quinientos, alrededor de cuatro mil millones de pesos. Agricultura que nunca jamás haya tenido un apoyo como el que tuvo ahora. Por eso el reconocimiento de nuestro presidente, por eso la generosidad a la que me refiero al principio y los sinaloenses respondemos con trabajo. ¿Cómo le digo? Estamos tratando de que le paguemos a la federación lo que no se paga, lo que se venía dejando de pagar. Por ejemplo, en el Seguro Social ya estamos pagando, nos encontramos con deudas grandes, los municipios de Culiacán, Cozalá, Angostura, etcétera, ya estamos pagando. La luz que se gasta en las juntas de agua potable. Normalmente le decían a la gente, pues si es que no hay agua, porque la federación arbitrariamente nos corta la luz, es que no pagaban la luz. Ya fui yo con el licenciado Bartlett y le dije, aquí vengo a entregarle 60 millones de pesos que le debíamos con las juntas de agua potable en quiebra. ¿Y qué le pedí? Le dije, bueno, yo tengo ahí unas obras chiquitas de ampliación, ayúdeme. Y me ayudó, no vengo a pedir, sino también vengo sobre todo a dar. Hemos tratado el tema del ISR, que también es una deuda acumulada. Y lo hemos visto, yo lo he platicado con el presidente cuando tengo oportunidad de hacerlo, las deudas graves en este caso. ¿Qué queremos hacer? Pagar el derecho del agua, que no lo han pagado de nunca. En ese derecho del agua, si nos cuesta 700 millones de pesos, lo vamos a pagar, queremos pagarlo. Todos los municipios y demás. Ahí sí le voy a encargar aquí de pasadita que nos eche la mano, si puede y si tiene disposición. Yo sé que el año que viene es un año difícil. Yo lo comenté con el presidente porque le planteé unos proyectos. No le vengo a pedir los proyectos, presidente. Ya me dijo, mi prioridad es finiquitos, finiquitos de las grandes obras, hay que pagar los finiquitos. Y dos, quiero aumentar las becas a los niños, a los de primaria. Ya lo dispuso, ya está metido en el presupuesto. Bueno, pues eso es para nosotros muy halagüeño, porque si no dije los padres que reciben sus hijos una beca, pues también es muy satisfactorio. Luego le digo, presidente, y este es un tema que quiero que me permitan que lo trate, pero lo voy a hacer muy rápido, el tema de la Universidad Autónoma de Sinaloa. La universidad, presidente, cuando yo me reuní con usted y su gabinete, cuando yo todavía era gobernador electo, le dije, ayúdeme a ayudarle a mi universidad, que es mi universidad, la autónoma, yo la dirigí y fui rector. El presidente me autorizó 275 millones en aquel entonces, el año pasado, y mi gobierno dio, puso 275 más. Le entregamos a la universidad extraordinario 550 millones de pesos. Luego le dije camino a la presa, presidente, fíjese que el adeudo mayor que hay en el SAT, Sinaloa, le pregunté qué hay de Sinaloa, nada más hay una cosa, se llama Universidad Autónoma de Sinaloa, debe cuatro mil millones de pesos de impuestos no enterados, nos propusimos arreglarlo. Yo le hice una… yo cuando se lo comenté al presidente, estaba la intención a ver si me decía, te voy a ayudar, pero me dijo, pues ese es un problema que tienen que sacar ustedes, lo estamos sacando, presidente. Le quiero decir que el último día de su mandato vamos a terminar de pagar nosotros al SAT. Ya llevamos la mitad, por lo menos, en un convenio establecido con el SAT, y ese recurso es porque queremos que haya responsabilidad institucional. Si el gobierno federal nos da, nosotros tenemos que tener la responsabilidad de dar, entregar. Dimos dinero entonces para que la universidad saliera de la crisis 550 y hoy estamos pagando directamente. ¿Qué es lo que le quiero decir? Tengo un trato institucional con la universidad, pero resultado de una serie de reportajes realizados sobre todo por el periódico Noroeste, se descubrió una serie de manejos muy turbios en los recursos de la universidad y se documentaron por lo menos 628 millones de pesos que de compras sin licitación, de compras sin o con facturas falsas y negocios fachada o negocios de algún funcionario, el dueño de la universidad, el dueño de la universidad, el dueño de la universidad y el dueño de la universidad. Eso no lo ha dicho. Bien, ¿eso qué ha traído como consecuencia? No un problema con el Ejecutivo del Estado, sino que eso ha traído como consecuencia denuncias. Ayer le preguntaban, ¿a quién le va? ¿A la fiscalía o a la universidad? Le dijo el presidente, pues las cosas en este mundo no son de blanco y negro, yo siempre voy con la justicia y eso es lo que le recogieron, por cierto, al periodista. Están vinculados a proceso desde el rector hasta varios funcionarios. Ya no es rector porque está suspendido por el juez, no por mí, pero es muy común decir es que el gobernador mande en todas partes. No, no es cierto. Está suspendido el rector, ya hay un rector interino, pero lo suspendió el juez porque están en proceso, están vinculados. Eso está ya en la fiscalía y los tribunales. ¿Eso por qué se lo quiero enterar, presidente? Porque ahora va a haber en paralelo una manifestación. ¿Qué documentó el periódico Noroeste y luego el portal Animal Político a nivel nacional, sacó, en algún momento lo hizo también la revista Espejo, documentó que los problemas de manejo del recurso es que está sobrepuesto un partido político en la universidad. El director de la Facultad de Medicina es a su vez el dirigente de ese partido y el director de la Facultad de Derecho es a su vez el dirigente de… Es decir, está sobrepuesto el partido en la universidad y se llama Universidad Partido. Y eso ha llevado a que el recurso, y lo digo ya con presunción por el tema de la presunción de inocencia, de que hay bastante documentación al respecto. ¿Qué queremos? Nada más, que se limpie la universidad. Alguien me dijo, oiga, pues es un problema muy fuerte ese. No, en la lucha contra la corrupción. El presidente, yo me acuerdo en el Zócalo, dijo, ¿saben qué es lo que nos ha llevado a la transformación de este país? La lucha, lo digo con un solo pie, levantó el pie el presidente, la lucha contra la corrupción. Entonces, estamos luchando contra él, donde esté. Hay dos expresidentes municipales, el de Culiacán, Mazatlán, presidente de mi partido de Morena, que también están vinculados al proceso y que están fuera de sus puestos. No pueden decir que el buen juez no empiece en casa, empezamos en casa. De todo esto, por supuesto, que lo he enterado el presidente y el presidente sabe de qué se trata cada una de las cosas, pero es muy importante decir. Y termino con esto. En la mañanera, pues la respuesta que me han dado es que fuera una persona, una periodista de perspectiva MX, si mal no recuerdo, y habló de que el problema aquí en el Estado era el cártel Rocha Ruiz, porque son los apellidos de mis hijos y querían derivar eso. No es eso, es otro problema. Ese es el que les platico. Bueno, el rector ya tiene tres vinculaciones al proceso por este asunto. Es un problema de corrupción. El recurso debe manejarse la autonomía universitaria, vaya que lo conozco ese tema, no es manejar con displicencia y con desaseo los recursos de la universidad. Los recursos son para que la universidad funcione. Bien. Dicho eso, presidente, y le pido disculpas a usted, al gabinete y demás, dicho eso, le reitero la bienvenida. Quiero que esté enterado simplemente usted y que estén enterados los medios que forman parte de esta conferencia normalmente en la matutina, porque en dos ocasiones fue esa periodista, ya me puso… Sin argumento alguno, porque no puede tener argumento. Desde que yo gané la gubernatura me han dicho que soy narco porque soy de Bayeraguato, pero no, no me he dedicado nunca a eso, nunca, estoy alejado de eso. Nunca llegaron las tentaciones a mí en esa cuestión y voy seguido a Bayeraguato. Hace tres días fui y desayuné en Los Naranjos, que es un pueblo de allá, porque mi tierra, hoy los visito, pero visito todo el estado. Entonces, ahora cualquier otra alusión que tenga que ver con una relación nuestra en ese sentido, no hay, absolutamente, soy un hombre que vivo de… Es más, donde yo vivo que es la casa de ustedes, no vivo en casa de gobierno, la estoy pagando al fobiste. A mi edad, a mi edad todavía no he terminado pagar mi casa donde vivo. Entonces, nadie puede presumir que nosotros nos dediquemos a cosas ilícitas. Toda mi vida me he dedicado a la educación y yo le agradezco mucho al presidente que me tolere, que hable de esto, porque yo necesitaba informar de lo que realmente está pasando. No está parada la actividad de la universidad, la universidad trabaja, no hay… La relación institucional, ayer se los dije en la semanera, yo tengo una semanera, yo no aguanto tanto como el presidente, el presidente está joven. Y por cierto que lo felicito por su cumpleaños, yo no aguanto tanto, hago una semanera. Y ayer se lo dije, la universidad va a tener mi apoyo, a los trabajadores, a todos, nada, ni un cinco les retenemos, van a llegar a diciembre como todo el tiempo para pedir que los aguinaldos, que esto… Pues vamos a estar atentos, vamos a apoyarlos como siempre, no tenemos problema con los universitarios, a los universitarios, es con quienes dirigen y han enturbiado el manejo de la universidad. Muchas gracias, presidente, y muy bienvenidos todos. Muchas gracias, señor abogado. Buenos días. Con su permiso, señor presidente, voy a permitir presentar el avance de cero impunidad del 17 de octubre al 13 de noviembre. Tenemos siete extradiciones por parte de la Fiscalía General de la República, todas hacia diversos cortes de los Estados Unidos, Nueva York, Oklahoma, todos, y por delitos de homicidio, abuso sexual, igualmente. Adelante. Tres más. Igual a diversas cortes de los Estados Unidos, por los mismos delitos. Adelante. Ahora tenemos detenciones importantes. Esta de Rubén N., él fue detenido por su probable responsabilidad en los delitos de feminicidio de sus dos hijas y del feminicidio agravado en grado de tentativa en contra de su esposa, su suegra e hijastra. Los hechos ocurrieron aquí en el estado, en Los Mochis, el 18 de octubre de este año. De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía, el 18 de octubre por la noche el detenido se encontraba en compañía de las víctimas en un domicilio ubicado en el fraccionamiento Quintas de Cortés, en Los Mochis, cuando de pronto atacó con un martillo a sus dos hijas privándolas de la vida y posteriormente golpeó igualmente con el martillo a su esposa, su suegra e hijastra, hasta dejarlas inconscientes y creyendo que las había asesinado, huyó del domicilio. Él fue detenido posteriormente en Guatabampo. Adelante. Esta detención de Juan Esteban N., presunto líder del cártel de Santa Rosa de Lima y primo de José Antonio N., alias El Marro, fue detenido el 3 de noviembre del 2023 por la Fiscalía de Guanajuato, apoyado por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Conace. Esto en la carretera Celaya a Juventino Rosas, en Guanajuato. De acuerdo con la Fiscalía de Guanajuato, tras la detención de Juan Esteban, integrantes del mismo grupo delictivo intentaron rescatarlo, por lo que agredieron a las fuerzas de seguridad quienes repelieron la agresión. Adelante. Esta otra detención de Cristian N., él fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de homicidio culposo cometido en agravio de una ciclista de nombre Jessica, tras atropellarla con un tráiler mientras circulaba sobre la lateral del circuito interior en la colonia Tlaxpana, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, el 17 de octubre del 2023. Él fue detenido el mismo día, sin embargo, el mismo día de los hechos, sin embargo, en audiencia de control un juez declaró ilegal la detención al considerar que la persona que atestigó en los hechos solamente se percutó de las características del vehículo, pero nunca vio a la persona y fue dejado en libertad. Tras realizar trabajos de campo y gabinete, la Fiscalía de la Ciudad de México logró obtener orden de aprehensión y fue detenido en el estado de Hidalgo. Adelante, esta vinculación al proceso de Alfonso N., se le acusa de su probable responsabilidad por el delito contra la salud en la modalidad de transporte de fentanilo, tras ser hallado en posición de dos millones 597 mil 543 pastillas de esta droga. Aquí, tras una denuncia anónima, fue detenido Alfonso N. por la Fiscalía General de la República en la carretera federal número 5, a la altura del Poblado 5, perdón, la carretera federal número 15, a la altura del Poblado 5, en Ahome, Sinaloa, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal. Adelante. Esta sentencia de mil 650 años de prisión a Cristian y a Santiago N., integrantes del autodenominado Cártel del Golfo, por los delitos de delincuencia organizada y secuestro agravado de 66 víctimas, en este caso a Cristian, mientras que a Santiago, por delito de portación de arma de fuego, granada, cartuchos, delincuencia organizada y el secuestro agravado de nueve víctimas y contra la salud. Ambos fueron detenidos en septiembre del 2013 por integrantes de la entonces Policía Federal en Reynosa, Tamaulipas, quienes se percatan de que los hoy sentenciados portaban armas de fuego, les dan seguimiento hasta un inmueble donde tenían privadas a 75 personas, privadas de su libertad a 75 personas. Adelante. Esta sentencia de 50 años de prisión a 11 elementos y 19 años a Ismael N., son dos exintegrantes de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas, fueron sentenciados tras acreditarse su participación en el asesinato e incineración de 19 personas, 17 de ellas eran de origen centroamericano en enero del 2021 en el municipio de Camargo, Tamaulipas. Los cuerpos incinerados de las víctimas fueron encontrados al día siguiente al interior de dos vehículos calcinados. Estos 11 fueron sentenciados a 50 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, abuso de autoridad y delitos contra la admisión de la justicia, mientras que Ismael a 19 años únicamente por los delitos de abuso de autoridad y contra la administración de justicia. Adelante. Y esta sentencia de 20 años de prisión a estas tres personas, Jesús, Herminio y Carlos Alberto N., tras acreditar su responsabilidad en el homicidio calificado cometido en agravio de Mario Alejandro N., que era de procedencia militar y era escolta de uno de los sentenciados, Jesús N., quien a su vez fue candidato a la Alcaldía de las Chiapas en Veracruz en el proceso electoral del 2021. La víctima originaria de Tabasco fue hallada sin vida con un tiro de gracia y desmembrado dentro de un tambo de cemento arrojado al río Tancochapa, esto en las Chiapas. Había sido reportado como desaparecido desde el día primero de noviembre de 2020. Adelante. Ahora tenemos algunos casos de jueces que protegen a presunto con sus decisiones, protegen a algunos delincuentes. Tenemos el caso de Tito N., él fue alcalde en Tierra Blanca, Veracruz. El 24 de abril del 2023, el juez Ezequiel Santos Álvarez otorgó un amparo al exalcalde para dejar insubsistente el acto de vinculación a proceso decretado en su contra el 24 de septiembre del 2022 por delitos ambientales, ordenando su absoluta e inmediata libertad. Esta determinación después fue confirmada por unanimidad por los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, ellos tres. Uno de los argumentos del juez Santos Álvarez fue que no se le puede considerar partícipe de delitos ambientales a Tito N. por el solo hecho de haber firmado la contratación a una empresa para la limpieza del municipio, misma que contaminó el medio ambiente en Tierra Blanca por tirar basura a cielo abierto. Ello, a pesar de que la Fiscalía de Veracruz presentó como medios de prueba dictámenes en materia pericial, en criminalística y en materia ambiental que acreditan como irreversible el impacto ambiental generado. Adelante. Tenemos el caso del amparo al exsecretario de gobierno de Veracruz del 2016 al 2018. Él es acusado de contratar de manera ilegal una empresa extranjera de estudios de imagen pública, presuntamente para posicionar al hijo del entonces gobernador del estado de cara a la elección del 2018. El 12 de junio del 2023, el juez Fermín Santiago Santiago otorgó el amparo a Rogelio N. para dejar insubsistente el acto de vinculación al proceso decretado en su contra en diciembre del 2022 por los delitos de peculado, equiparado y ejercicio indebido del servicio público. El juez ordenó al juez de control dictar la no vinculación por falta de elementos para progresar. El juez Santiago Santiago señaló que no puede considerarse que las solicitudes de pago realizadas por Rogelio N. fueron arbitrarias o sin fundamento legal, ya que de haber sido el caso se hubiera tenido que informar al gobernador del estado, lo cual no ocurrió, por lo que no se determinó detrimento en el patrimonio del estado. Esta resolución después fue confirmada por mayoría de votos por los magistrados del primer tribunal colegiado en materia penal del séptimo circuito, aunque aquí fue dos votos a favor y el juez Martín Soto Ortiz en contra. Adelante. El caso de Gabriel N., él fue oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz, subsecretario de Finanzas y de Administración, así como secretario del Trabajo del 2011 al 2016, fue sentenciado a seis años y seis meses de prisión. Aquí la jueza Saray Escobar Acosta, el 31 de agosto del 2023, otorgó un amparo a Gabriel N. para dejar insubsistente la audiencia del 15 de junio del 2023, en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada por el delito de enriquecimiento ilícito. Para ello, ordenó al juez de control que citara a las partes a una nueva audiencia y con plenitud de jurisdicción determinara variar o no la prisión preventiva. La jueza argumentó que el juez de control y enjuiciamiento no tomó en consideración la presunción de inocencia, así como la idoneidad y proporcionalidad de la prisión preventiva. Ello, a pesar de que la jueza ya tenía conocimiento de que Gabriel N. ya había sido sentenciado a seis años y seis meses de prisión el 15 de junio del 2023 y había peligro de su extracción. En cumplimiento a lo anterior, el 9 de octubre del 2023, el juez local de Pacho Viejo, René Ortiz Sartorios, impuso resguardo domiciliario como medida cautelar y cabe señalar que la presencia de seis años, seis meses de prisión no ha causado ejecutoria, pues hay un recurso de apelación pendiente de resolver. Adelante. Tenemos el caso del exprocurador Jesús N., exprocurador general de la República, por el caso Ayotzinapa. Aquí el 2 de noviembre del 2023, que fue un día feriado y fue puente vacacional, el juez José Rivas González, en la audiencia de revisión de medidas cautelares, usó el encargo de la guardia que le permite sustituir al juez titular de la causa y cambió la medida cautelar de prisión preventiva a prisión domiciliaria, argumentando cuestiones de salud en beneficio del exprocurador general de la República, acusado de delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia. La determinación del juez Rivas González viola el curso regular de la justicia, pues aprovechó el sistema de turnos de los juzgados, fijó un plazo de dos horas y media para celebrar la audiencia de revisión de medidas y además omitió el análisis de alto riesgo procesal de sustracción presentado por Cenapi, así como la situación de salud del procesado, la cual es estable. La determinación del juez Rivas González no exonera a Jesús N. de su probable responsabilidad penal, pues continuará en prisión preventiva justificada por tortura y desaparición forzada que se sigue en otra investigación en el reclusorio sur. Adelante. Tenemos el caso de dos jueces que suspenden la entrada en vigor de reformas. Se trata de la reforma por el decreto por el que se adiciona un párrafo al artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por el que se extinguen 13 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que fue publicado el 27 de octubre del 2023. Aquí el juez Juan Fernando Luévano Ovalle, el 30 de octubre, es decir, tres días después de la publicación del decreto, concedió una suspensión provisional para que las autoridades señaladas como responsables se abstengan de aplicar las consecuencias y efectos legales de la reforma, se abstengan de cancelar o extinguir los fideicomisos, suspendan de forma inmediata la entrega y o transferencia de los recursos de todos aquellos fideicomisos celebrados por el Consejo de la Judicatura Federal. En el 9 de noviembre del mismo año, de este año, el mismo juez confirmó ya la suspensión definitiva. Aquí el juez Luévano Ovalle concluyó que atendiendo a la apariencia del buen derecho de no otorgarse esta suspensión, la reforma puede tener consecuencias jurídicas de difícil reparación para los promoventes y que esto puede trascender al interés social, ya que la sociedad está interesada en que se mantenga el sistema democrático, la división de poderes, la independencia judicial y autonomía presupuestaria. El otro caso es la jueza, adelante. La jueza Elizabeth Trejo Galán, el CIA 7 de noviembre, otorgó una suspensión provisional a la Asociación Nacional de Magistrados del Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación para que las cosas se mantengan en el estado que guardan. Se suspendan todas las consecuencias de la reforma, los órganos del Poder Judicial de la Federación que fungan como fideicomentes, se abstengan de extinguir los fideicomisos, no se haga entrega de fondos, recursos remanentes, así como los productos y aprovechamientos derivados de los fideicomisos a la Tesorería de la Federación. De acuerdo con la jueza Trejo Galán, de no otorgarse esta medida se corre el riesgo de afectar derechos adquiridos de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, lo que podría mermar la función jurisdiccional e implicaría una enorme afectación a la sociedad. La jueza Trejo Galán pertenecía a la Asociación de Jueces y Magistrados que hoy es beneficiaria de esta suspensión provisional. ¿Sería cuánto? Señor presidente, me permito ceder la palabra a mi almirante secretario. Con su permiso, señor presidente. Vamos a presentar el informe de seguridad conjunto del 31 de octubre al 13 de noviembre. Adelante, por favor. Como primer punto podemos ver los efectivos que se emplean en todas las operaciones que se llevan a cabo, 123 mil 309 de la Guardia Nacional, 158 mil 860 de las Fuerzas Armadas en total y estos son vehículos, aeronaves y los buques que se emplean. Este es el periodo del cual vamos a estar hablando. La que sigue, por favor. Este es el despliegue de 13 misiones que se llevan a cabo, donde están los elementos. Ahorita vamos a ir viendo una por una. En lo que se refiere al apoyo de seguridad que se brinda, tenemos los apoyos de búsqueda de personas, donde hay 18 apoyos en este periodo, 10 estados involucrados, 266 efectivos y 16 binomios canófilos que están apoyando esta acción. En lo que se refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en la seguridad de traslado de fertilizantes, se han trasladado 3 mil 465 toneladas, 95 viajes y mil efectivos haciendo esa tarea. En lo que se refiere a reclusorios, que es el traslado de internos de un estado a otro, han sido trasladados 11 en este periodo, 18 internos, son traslados 11 con 18 internos y elementos empleados, 954. En lo que se refiere a apoyos de seguridad que se brindan, tenemos en las carreteras, en ocho estados con mayor incidencia de robo, 2 mil 289 efectivos que están haciendo esa tarea, mil 566 vehículos y 9 mil 763 operaciones llevadas a cabo en este periodo. En lo que se refiere a fronterizas, aduanas fronterizas e interiores, que tenemos ahí 7 mil 574 efectivos, 21 aduanas fronterizadas y 11 interiores. En lo que se refiere a aeropuertos y aeródromos, hay mil 198 efectivos haciendo esas tareas en 72 aeropuertos y 27 aeródromos y se llevaron a cabo 9 mil 842 operaciones. En lo que se refiere a decomisos, vamos a empezar con armas de fuego y cargadores. En el mes de noviembre se llevaron a cabo 328 decomisos de armas, en el 2023 llevamos 9 mil 866 armas, en lo que se refiere a cargadores, mil 465 en este periodo, en total del año 33 mil 665. En lo que se refiere a granadas y cartuchos, en noviembre fueron 10, en lo que va del año 568, cartuchos 41 mil 877, en lo que va del año más de un millón de cartuchos. Detenidos y vehículos, en noviembre 462, en lo que va del año 11 mil 319. En lo que se refiere a vehículos detenidos, 339 en lo que va en noviembre y en lo que va del año 9 mil 813. Fentanilo y metanfetaminas, lo que se ha decomisado ahorita en el mes de noviembre, 209 kilogramos, en lo que va del año 2 mil 145 kilogramos. En lo que se refiere a metanfetaminas, 38 mil 710 y en lo que va del año 382 mil 423 kilogramos. En lo que se refiere a cocaína y marihuana, en el mes de noviembre, 2 mil 8 kilogramos, en lo que va del año 80 mil 488 kilogramos. Y en lo que se refiere a marihuana, 673 kilogramos, en 2023, 89 mil 630. Heroína, un kilogramo en lo que va del… en el mes de noviembre, en el año 43.4 kilogramos. Moneda nacional y dólares americanos, en noviembre 3.7 millones de pesos, en lo que va del año 78.7 millones de pesos. Y en dólares este año, este mes, perdón, llega casi a un millón de dólares. Y en el 23 llevamos 13.2 millones de dólares. La erradicación de marihuana, mil 235 plantíos y en lo que va del año 11 mil 655 plantíos. Hectáreas de sambrado de marihuana, 132 hectáreas en noviembre y mil 655 en lo que va del año. En lo que se refiere a amapolas, mil 352 plantíos, con en 2023, 52 mil 958 plantíos. En lo que se refiere a hectáreas de sembrado, 179.5 hectáreas en noviembre y en lo que va del año 9 mil 75. En lo que se refiere a aseguramiento de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, en la fecha que estamos hablando, del 31 de octubre al 13 de noviembre, se han erradicado 43 laboratorios. Y en lo que va de diciembre del 18 al 13 de noviembre, dos mil 285 laboratorios. En lo que fue de este periodo que hablamos, cantidad erradicada de metanfetaminas fueron 38.59 toneladas. Y de sustancias químicas, 171.71 de sustancias químicas. Y como pueden ver, en lo que va de todo el periodo del sexenio, 521.4 toneladas de metanfetaminas y dos mil 219 toneladas de sustancias químicas. En lo que se refiere a la estrategia para el fortalecimiento de las aduanas y de los puertos, donde tenemos 50 aduanas, fronterizas 21, interiores 13 y marítimas 16, donde tenemos 7 mil 554 elementos desplegados. Los resultados que se han obtenido, armas de fuego se han decomisado 10, cargadores 52, cartuchos mil 587. Estoy hablando de este periodo con resultados detenidos 31, vehículos terrestres 37. Igualmente, documentos por cobrar más de un millón de pesos, documentos en dólares también y documentos en dólares americanos. En total, lo que llevamos hasta en el 2023, estamos hablando de 964 mil 421 millones de pesos. En las operaciones de combate al mercado ilícito de combustible, también en noviembre, fueron 513 mil 615 litros decomisados. En lo que va del sexenio, pues pueden ver ahí más de 16 millones de litros. Y en las tomas clandestinas, 150 tomas clandestinas localizadas, en lo que va del año 4 mil 966. Y este es un trabajo interinstitucional, se le llama ELETI, que es un equipo de trabajo interinstitucional que tiene seis componentes, como lo pueden ver, lo que es la inteligencia, la investigación y judicialización, los operativos que se llevan a cabo, la prevención del delito, el trabajo sobre bienestar y comunicación social. Son siete estados que aportan más o menos el 56 por ciento de los homicidios vinculados a la delincuencia organizada, como es Guanajuato, México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Ahí es donde están trabajando estos equipos, con muy buenos resultados detenidos, 34 armas de fuego decomisadas 17, les estoy hablando también de este periodo, vehículos terrestres 22, moneda nacional 319 mil pesos. Y desde luego droga también decomisada. Los elementos que estamos ahí, pues la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, la CONACE, el CNI, la CONAO y la Fiscalía General de la República. Lo que se refiere a los resultados de esfuerzo nacional con mayor aportación de la Guardia Nacional, como lo pueden ver ahí en las columnas, la Guardia Nacional apoya más o menos en el 47 por ciento de todos estos decomisos y trabajos que se hacen ahí. En lo que se refiere a atención de desastres del Plan DN3E, de la Guardia Nacional y del Plan Marina, se han atendido en este periodo 71 eventos que se atendieron con 33 mil 444 elementos. Aquí pueden ver de cada una de las dependencias los elementos que se emplean. Fueron dos sismos, 53 lluvias muy fuertes, explosiones, seis incendios, cuatro accidentes y un derrumbe, así como derrame de sustancias químicas fueron tres. En lo que se refiere a operaciones de búsqueda y rescate, se llevaron a cabo 77 operaciones, 56 rescates diversos, 15 evacuaciones médicas y dos accidentes aéreos, donde tenemos dos mil 137 elementos desplegados. Se cuenta con un centro nacional de búsqueda y rescate, cuatro centros regionales de búsqueda y rescate aéreos, eso es por parte de la Secretaría de la Defensa, y 28 subcentros coordinadores de búsqueda y rescate aéreo, y por parte de Marina, 33 estaciones navales de búsqueda y rescate y vigilancia, 22 en el Pacífico, 11 en el Golfo de México, y desde luego un centro de búsqueda y rescate urbano en la Ciudad de México que se puede desplazar a cualquier parte de la República. En las operaciones del ferrocarril interoceánico tenemos desplegados mil 950 elementos para darle la seguridad en los tres tramos que se están desarrollando, tenemos 18 destacamentos y tres estaciones navales, y desde luego se da seguridad a lo que van a ser los polos de desarrollo, a las oficinas administrativas de todo el corredor, la vigilancia también a las estructuras, a las plataformas logísticas de ahí del centro, próximamente al transporte de pasajeros y al transporte de carga que se va a estar llevando a cabo ahí. Y tenemos también una atención médica de primer contacto en lugares de difícil acceso, ahorita se están realizando en todos los estados costeros del Golfo de México. ¿Quiénes son los que la integran? La Secretaría de Marina, la Secretaría de Salud, Bienestar, el IMSS y el DIF. Se han atendido hasta la fecha, tanto en el Golfo como en el Pacífico, 548 mil 323 personas. Se le dan atención médica general, odontología general, enfermería en salud pública, enfermería en salud mental, vacunación y medicamentos y además labor social. Y por último, tenemos lo que es el combate a la pesca ilícita y redes y sobre todo la vigilancia en el Alto Golfo de California, en el Golfo de Ulloa, que es un golfo que está en el Pacífico, sobre la península de Baja California, en la parte sur y en la frontera marítima con Tamaulipas. Esto es, habría que recalcarlo un poco, les comento. Hay una convención sobre comercio internacional de especies amenazadas de flora y fauna silvestre, que se le llama el CITES, es una convención que se creó el primero de julio de 1973 y su propósito es, desde luego, mediante aplicación de sus normas, evitar que a través del comercio internacional se puedan dañar o se puedan poner en riesgo algunas de supervivencia, riesgo de supervivencia a algunas de las muchas elementos de flora y fauna. Se tienen alrededor de seis mil seiscientas especies de animales y más de treinta y cuatro mil especies de plantas. Si algún país no cumple con esas normas, puede ser castigado y el castigo es simple y sencillamente, no puede él vender en ningún país de los que son socios, que son más o menos 180 países, no puede vender muchos productos. Bueno, nosotros teníamos ciertos problemas en el Alto Golfo de California, lo que es la vaquita marina, creo que si se han oído hablar de ella, es un mamífero muy parecido al delfín, había riesgos de su extinción. Entonces, a través de varias dependencias del gobierno federal, liderada por Marina, como es Semarnat, como es Conapesca, Inapesca y otras dependencias más, se creó un plan que se presentó ante el CITES. Y lo bueno de todo esto es que el día pasados, por ahí del 9-10 de este mes, en Ginebra, que es donde se llevó a cabo la convención, pues simple y sencillamente, por mayoría de votos a favor de México, el secretariado del CITES determinó viable y efectivo el plan que presentó el gabinete mexicano. Y desde luego también ese mismo secretariado del CITES determinó, y eso creo que fue lo más importante, llevar a cabo visita de campo o misiones, le llaman ellos, a los tres países involucrados. Porque anteriormente decían que México era el único país que tenía ese problema, pues nosotros les comprobamos que no nada más es México, está involucrado Estados Unidos y está involucrado China. ¿Por qué? Porque lo que hacían los malos pescadores en el Alto Golfo, pescaban la totoaba, le quitaban el buche, que era muy cotizado en China, pero la manera de que llegaba a China era a través de Estados Unidos. Entonces, les comprobamos todo eso y ya son tres países los que estamos involucrados y ellos van a… establecieron que se va a hacer un grupo de contacto trilateral, México, Estados Unidos y China, que van a venir aquí a México en el primer trimestre del año del 2024 para celebrar otra convención y ver cómo vamos avanzando en evitar que le pase algo o que se siga extinguiendo la vaquita marina. Pero lo bueno de esto es que ya está involucrado tanto Estados Unidos como China. Esto es la información que les quisiéramos dar, señor presidente. Con su permiso, presidente. Con toda la información anterior, la que acaban de dar mis compañeros, sobre los operativos, las operaciones que se hacen en todo el país, ahora vamos a dar las cifras que corresponden a la incidencia delictiva hasta el mes de octubre. Aquí están los resultados del trabajo que realizan el Gabinete de Seguridad, las mesas de construcción de paz y seguridad de los estados y también las Fuerzas Armadas, las policías, las fiscalías. Aquí vamos a dar enseguida los resultados. En primer lugar, la incidencia delictiva del Fuero Federal tuvo una reducción de 24.3 por ciento, es hasta el mes de octubre. Adelante. En general, casi todos los delitos del Fuero Federal tuvieron reducciones importantes. Adelante. En cuanto al homicidio doloso, disminuyó 21.8 por ciento. Esto se trata del mes de octubre más bajo de los últimos siete años. Es decir, que estamos hablando de cifras parecidas a mediados del año de 2016. Adelante. El promedio diario de víctimas de homicidio doloso nos dice que respecto del 2018 tenemos menos 19 por ciento y respecto del 2019 y 2020, menos 18 por ciento homicidios en el país. Adelante. Aquí está el comparativo que se hace mensualmente, teniendo una variación por primera vez de menos 18 por ciento de homicidios en esta administración desde el principio hasta hoy. Recordando que la valoración de la variación del sexenio de Calderón es de 192.8 por ciento de incremento y del periodo de Peña de 59 por ciento. Y la actual administración ya se lleva una reducción de menos 18 por ciento en estos casi cinco años. Adelante. Aquí está el homicidio doloso por estado. Seis entidades concentran el 47.2 por ciento, siendo Guanajuato el primer lugar, Estado de México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán. Adelante. Aquí se ve por estados en Guanajuato representa este último mes 28 homicidios menos que septiembre dos mil veintitrés. Adelante. El Estado de México, 40 delitos menos que el mes anterior. Adelante. Baja California, 11 homicidios más que el mes anterior. Adelante. Y en el caso de Chihuahua, 30 homicidios menos que en septiembre, en este pasado mes de octubre. Adelante. En el caso de Jalisco, también tuvo una reducción y es el octubre más bajo en esta entidad de los últimos seis años. En el caso de Michoacán, también tuvo 10 homicidios más en septiembre y continúa la baja. Adelante. Y el caso de los 50 municipios prioritarios disminuyó 20.3 por ciento de diciembre de 2018 a octubre de 2023. Adelante. También en los delitos del fuero común, señor presidente, en la mayoría de los delitos están yendo a la baja y vamos a seguir trabajando en coordinación con las autoridades estatales. Adelante. Por ejemplo, el robo total disminuyó 22.9 por ciento en comparación a 2019. Adelante. El robo de vehículo automotor tiene una reducción de 43.8 respecto al inicio de la administración. Aquí ha venido el robo de vehículo claramente a la baja. Adelante. El feminicidio también tuvo una reducción de 35.6 por ciento. Adelante. El secuestro de 79.5 por ciento, la disminución en todo el país de este delito, así se recibió en enero de 2019 y ha bajado a 33 secuestros en el mes. Hay que decir que en la mayoría de los casos, el 90 por ciento se debe a secuestros de población migrante. Adelante. Aquí están algunos de los resultados de la Coordinación Nacional Antisecuestros con las Unidades Antisecuestros de las Fiscalías del Estado de todo el país, en donde ha habido cinco mil 742 detenidos, 633 bandas desarticuladas y dos mil 800 víctimas liberadas. Adelante. Aquí hay algunos de los resultados de los avances de las Mesas de Paz. Adelante. Y el robo de hidrocarburos, muy importante, el descenso de las acciones, las actividades que llevan a cabo los delincuentes referente al huachicol. Y el ahorro estimado por el trabajo que han tenido las Fuerzas Armadas es de 296 mil 961 millones de pesos por no permitir que ocurra este delito en nuestro país. Aquí se lleva el 94 por ciento menos de la ocurrencia de este delito. Adelante. Y finalmente, seguimos trabajando en la prevención de toma de casetas, lo que ha evitado la pérdida de 58 mil 854 millones de pesos por no permitir que las personas tomen las casetas, lo cual pues reditúa en un ahorro para las arcas del gobierno. Eso sería el informe. Con su permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre la situación de seguridad pública en el estado de Sinaloa. Adelante, por favor. El gobernador viene en un estado con tres millones de habitantes, en donde concentra en tres municipios, Culiacán, Mazatlán y Aume, el 64.9 por ciento de su población. Sobre la participación del gobernador en las mesas de construcción de paz y seguridad, desde que tomó posesión ha habido 520 sesiones en donde ha participado en 437, que corresponde al 84 por ciento. Estas mesas son importantes, la presencia del gobernador en estas mesas ayuda a poder integrar todos los esfuerzos federales, estatales para la atención de la seguridad. El liderazgo que ponen los gobernadores en esta actividad es sumamente importante para poder darle viabilidad a la estrategia de seguridad que se tiene en los estados. Sobre la incidencia delictiva, aquí podemos observar en la lámina los diferentes delitos. Hablando de homicidios y robo de vehículos, el estado está ubicado en el treceavo lugar con una tendencia hacia la baja. La trata de personas en 18 lugar, también con la misma tendencia. Tenemos el secuestro también con una tendencia a la baja y en el 27 lugar. Aquí hacer mención todos estos delitos que voy a citar ahorita, todos están desde el 24 hasta el 30 lugar, lo que son la extorsión en 25, robo de transportes, el robo a casa habitación en 30, el delito de impacto en 24. Estos están hacia la alza, pero están con el menor número en comparación con otros estados. Y ahorita vamos a ver cada una de las gráficas para ver su comportamiento. En homicidios dolosos tuvieron en septiembre, que es la última información que nos ha proporcionado el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tuvieron 45 delitos de esta naturaleza, se registra una tendencia hacia la baja. Aquí podemos ver en la gráfica cómo año con año, aquí tenemos el inicio de la administración en el 2018 y ha ido hacia la baja. En cuanto al robo de vehículos, también la misma tendencia hacia la baja, el 13 lugar, y podemos ver aquí el trabajo que se ha desarrollado por las autoridades. En trata de personas, en septiembre no hubo este delito, no hubo registro de este delito, tiene el estado el 18 lugar a nivel nacional. La extorsión tiene el 25 lugar a nivel nacional, tuvo cinco delitos de extorsión que se presentaron en septiembre. Y aquí podemos observar, aunque se mantiene el delito por los números que tiene del 18 hasta el 23, pero podemos observar aquí en 2023 una reducción importante. El robo en transporte, solamente tres eventos de esta naturaleza, 25 lugar, de los últimos lugares a nivel nacional, sí con una tendencia hacia la alza, pero los números también son reducidos. En robo a casa habitación, el 30 lugar, 74 delitos de esta naturaleza. La tendencia se ubica hacia la alza, pero ocupando, como mencioné, el 30 lugar. Ya sumados los delitos importantes, los delitos de impacto, tiene en septiembre mil 531 delitos registrados. Tiene el 24 lugar a nivel nacional y aquí podemos observar cómo en el 22 ha sido el año que más delitos ha tenido y aquí hay una reducción que se ha logrado en el 23, una reducción importante, que es el resultado de la coordinación de acciones desde la Mesa de Constitución de Paz, que como mencioné, lidera el señor gobernador, y la actuación coordinada de todas las instancias federales y estatales. Adelante, por favor. En homicidios dolosos por entidad federativa en la presente administración hasta septiembre, que es la información que tenemos, el estado ocupa el 17 lugar, está por debajo de la media. La media son cuatro mil 206 homicidios, el estado tiene dos mil 967. Y considerando homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes, el Sinaloa ocupa el 13 lugar, también por debajo de la media. La media son 117 homicidios, el estado tiene 98. En lo que es Culiacán, Mazatlán, Ahome y Guasave, se centra el 85 por ciento de homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo. Pero podemos ver en la siguiente lámina cómo los efectivos de seguridad disponibles están en esos municipios. Aquí podemos observar Culiacán con dos mil 366 policías, Mazatlán 823, Ahome 750, Guasave 285, Navidad 250. En total tiene de personal operativo, sumando la fuerza del estado y la de los municipios, cuatro mil 511 policías. Estos cuatro mil 511 policías trabajan de manera coordinada con las fuerzas de seguridad federales. Adelante, por favor. Aquí tenemos el resultado. Son nueve mil 359 elementos operativos del Ejército, Fuerza Aérea, Marina y Guardia Nacional. Hay que resaltar el número que tiene la Guardia Nacional. En total tiene tres mil 974 elementos y de ellos tres mil 577 son operativos. Todo este personal operativo, sumado a lo que tienen las policías, hacen un gran total de 13 mil 870 elementos que realizan sus acciones en campo, en contacto con la ciudadanía. Adelante, por favor. Trabajan en estas nueve coordinaciones regionales en las que se divide el estado, esta división es de la Guardia Nacional para poder desarrollar todas sus actividades. Entonces, en estas nueve coordinaciones ahí está el trabajo de todas las fuerzas de seguridad. Además, tiene su coordinación estatal Sinaloa para poder desarrollar toda su actividad en este ámbito. En cuanto a las construcciones de las compañías de Guardia Nacional, en el 2019 el programa incluyó dos compañías, construcción de dos compañías, Navolato y Culiacán. En el 2025, que fueron Choice, Salvador, Alvarado, Esquinapa, Elota y El Fuerte. En el 2021, en Guasave. En el 2022, una más en Culiacán y en Ahome. Para el 2023, tenemos consideradas tres construcciones, que va a ser Sinaloa de Leiva, San Ignacio y Mazatlán. También se dio una instalación del Ejército a la Guardia Nacional para su operación aquí en Culiacán. Total, va a tener el Estado 14 instalaciones, 14 compañías de Guardia Nacional distribuidas en todo su territorio, como podemos ver aquí en el gráfico. Sobre la asignación de recursos federales y estatales en materia de seguridad pública, en el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, el Estado tiene 295.9 millones de pesos. En el fortalecimiento de municipios y demarcaciones territoriales, 2 mil 689.3 millones de pesos. Y en el Fondo para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad, tiene 47.14 millones de pesos. En cuanto al aseguramiento, los aseguramientos que se han realizado en el Estado, el resultado de estas fuerzas de seguridad trabajando coordinadamente, han logrado, aquí tenemos los números, unas cantidades importantes, 81 mil 148 kilogramos de marihuana, 6 mil 329 kilogramos de cocaína, 62 kilogramos de heroína, 87 kilogramos de goma, de opio, metanfetaminas, el número es importante, 93 mil 972 kilogramos de fentanilo, 1 mil 528 kilogramos de pastillas de fentanilo, 8.7 millones de pastillas, 1 mil 792 laboratorios clandestinos, 21 pistas de aterrizaje localizadas e inhabilitadas, 1 mil 716 detenidos, 10 aeronaves, 3 mil 684 vehículos, 7 embarcaciones, 1 mil 169 armas de fuego, más de 124 mil cartuchos, 4 mil 100 cargadores, 88 granadas. En moneda nacional se han asegurado 32.8 millones de pesos, 100 dólares americanos, 864 mil 624 dólares, habiéndose recuperado 551 mil 964 litros de combustible. También en el área se han tenido resultados positivos en los alertamientos aéreos y en trabajos de inteligencia aquí en Sinaloa. En nueve alertamientos aéreos se ha logrado el aseguramiento de aeronaves, de enervantes, ha habido detenidos, armas de fuego, vehículos, combustible y de moneda nacional. En cuanto a búsqueda y rescate, lo que es Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional han participado en 969 eventos, asistiendo a 337 personas. Y el Plan DN-III, Plan de la Guardia Nacional de Asistencia y Plan Marina, en 172 ocasiones han participado estas fuerzas, auxiliando y beneficiando a un millón 445 mil 765 personas, principalmente en incendios forestales, en lluvias fuertes, en accidentes de diversa naturaleza, incendios urbanos, nueve huracanes, cinco deslaves, amenazas de bomba, derrames de sustancias químicas y un tornado. Se ha hecho una actividad importante aquí en el estado sobre la aplicación de estos planes en auxilio a la población civil. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, pues abrimos para preguntas. Comenzamos contigo. Buenos días, señor presidente. Luz Maldonado, los noticieristas. Igual buenos días para todos los presentes. Como ya lo platicaba ahorita el gobernador Rubén Rocha Moya, pues aquí en Sinaloa un juez separó como medida cautelar al rector, quien era rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Jesús Madueña Molina. Preguntarle, porque también se le investiga al ex rector de la propia Universidad Juan Eulogio Guerra Liera, preguntarle su opinión al respecto sobre este tema, ya lo que le ha platicado el propio gobernador. Y en un segundo tema me gustaría saber si ya tiene contemplado o si se ha acercado parte de su gabinete pues sobre aspiraciones que tengan para la Cámara de Diputados, de Senadores, que pudieran ir en la contienda electoral de 2024. Gracias. Muy bien. Mire, sobre esta situación que en efecto ya me había informado el gobernador Rubén Rocha, que tiene que ver con presuntos malos manejos del presupuesto de la Universidad de Sinaloa, ya se está ventilando todo este proceso, esta denuncia en las instancias judiciales. Mi opinión es de que se espere a que estas instancias resuelvan. Para eso están los jueces y hace bien el gobernador en presentar denuncias, porque si no se estaría encubriendo o algo peor, se estaría actuando en complicidad. No hay que olvidar que el presupuesto público es dinero del pueblo, vaya a donde vaya. Si es al Poder Legislativo, si es al Poder Ejecutivo, si es al Poder Judicial, si es a organismos autónomos, el presupuesto es dinero del pueblo y es bendito, hay que cuidarlo. Nadie tiene por qué hacer mal uso del presupuesto público. Eso es lo que yo puedo opinar al respecto. Precisamente en ese tema del presupuesto, las propias autoridades de la universidad se han negado a que la Auditoría Superior del Estado pueda hacerles una auditoría a los recursos, porque ellos argumentan sólo reciben recursos federalizados. Pero entonces es muy probable que los jueces, los tribunales decidan, seguramente ahí está este debate y ellos van a decidir, porque sí puede, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación hacer una revisión, si así lo deciden las autoridades judiciales y las fiscalías, pero hay que esperar a que resuelvan. Lo bueno, bueno, hay varias cosas favorables. Una, la transparencia, porque antes no se trataban estos asuntos, siempre se tapaban y ahora la vida pública es cada vez más pública. Hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia. Se puede debatir sobre estos temas y eso es muy favorable. Y también es muy favorable el que al mismo tiempo que se está llevando a cabo esta investigación sigan las actividades en la universidad para que no se afecte a estudiantes, la vida universitaria, y que no les falte el presupuesto a los maestros, a los docentes. Eso es importante. Así, la autoridad va a resolver y pues no se pierden clases. Eso es lo que creo importante. También, si se van a manifestar quienes están en contra de esta medida, están en su derecho, tomos libres. Ya tenemos que irnos acostumbrando a que así tiene que ser. La vida pública, cada vez más pública y más democrática, no pasa nada. Lo que no hay que recurrir es a la violencia, que todo se exprese, se manifieste de manera pacífica, la no violencia. Y también que se informe a la gente, que se informe al pueblo. No olvidar que nosotros tenemos que mandar obedeciendo al pueblo y que se tiene que garantizar el derecho a la información al pueblo. Antes no se informaba, la gente no sabía o se manipulaba la información. Informarla a la gente. Y yo siempre he dicho que los casicazgos duran hasta que el pueblo quiere. Hidalgo decía, ayer lo recordaba yo, y lo usaba mucho el presidente Juárez, decía Hidalgo, el pueblo que quiere ser libre lo será. Tengamos mucha confianza en la gente. Hemos avanzado muchísimo porque ya hay un cambio de mentalidad en nuestro país. El pueblo está muy politizado, muy informado, muy consciente. Hay quienes piensan que es lo mismo de antes, que el pueblo es tonto y se le puede manipular. Tonto es el que piensa que el pueblo es tonto. Ya las cosas cambiaron, ya no se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Por eso hay mucho desconcierto de algunos, porque ya es otra cosa, hay más apertura, ya no hay cercos informativos, ya no hay tanta manipulación en los medios, porque existen las redes sociales, porque cada ciudadano es un medio de comunicación. Eso no existía, no lo hemos internalizado lo suficiente. Pero antes era lo que decía el periódico, lo que se escuchaba en la radio, lo que se veía en la televisión. Por eso se hablaba del cuarto poder y no era cuarto poder, llegó a ser el poder más omnímodo, el principal poder. Llegaron a poner hasta autoridades con el poder mediático. las grandes corporaciones de la comunicación o de la manipulación tenían más fuerza que el poder legislativo y que el poder judicial. ¿quién en el poder judicial se le iba a oponer a las televisoras en aquellos tiempos? ¿Qué juez? ¿Qué magistrado? ¿Qué ministro? ¿Qué diputado? ¿Qué senador? No. Dominaban por completo porque formaban parte y siguen todavía, nada más que ya poco a poco han ido cambiando las cosas, formaban parte de la oligarquía de los que se sentían dueños de México, de los que mandaban, porque no es cierto en sentido estricto de que viviéramos en una democracia? Había una oligarquía que es el gobierno en favor de una minoría con fachada de democracia. La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, eso no existía, era una élite la que mandaba y esa élite tenía el control casi absoluto de los medios de información. Ahora no, eso lo tenemos que celebrar. Ahora la verdad se abre paso y llega hasta el más apartado rincón del país. Estamos viviendo tiempos interesantes, no tenemos por qué quejarnos, no fue bien a nuestra generación. Hay veces que no pasa nada, imagínense, hasta siglos en la historia de México en que no sucedía nada, no se movía ni una hoja del árbol de la política, era inmovilismo. Ahora no, ahora es importante. ayer una investigación periodística llevó a que unos funcionarios del Instituto de Transparencia fue como machetazo a caballo de espada. se les denunciara porque se supone que están para garantizar la transparencia, les solicitaban información sobre el gasto del Instituto de Transparencia y no entregaban información. ni a alguien, porque también eso es otra cosa que sucede, ya se sabe todo, a veces hasta más de la cuenta, a veces se saben las cosas antes de que sucedan. Bueno, no querían entregar información sobre los gastos del Instituto de la Transparencia. Ellos le solicitan a todas las dependencias información. Si un ciudadano quiere saber sobre cuánto gana el presidente de México, la presidencia de la República tiene que entregar el informe al Instituto de Transparencia. Y así un ciudadano pidió al Instituto de la Transparencia que le informaran cuánto estaban gastando. Unos consejeros, comisionados y no les daban la información hasta que salió la información, se filtró, como se dice coloquialmente. Una revista hizo la investigación y resultó que la tarjeta de crédito o de pago, la oficial, se utilizaba para pagar gastos de un bar, dinero del pueblo. de ayer ya renunciaron dos funcionarios de este instituto. Eso es bueno, antes no se podía tocar al intocable, ahora no. de modo que qué bien que se está llevando a cabo este debate, no hay que alarmarse, lo único es procurar que no se afecte a los estudiantes, que no se dejen de dar las clases, que se le pague a los maestros, y que las manifestaciones porque es un derecho sean pacíficas, sin violencia y dejarle al pueblo de Sinaloa, que es un pueblo muy informado, muy inteligente, muy avispado, dejarle que opine y eso es todo. Yo estoy muy contento de estar aquí. Sobre su gabinete, presidente. Pues ya no hay, ya se cerraron todos los tiempos, ya están todos los partidos en sus procesos internos, me da mucho gusto de que se estén llevando a cabo bien las cosas en todos los partidos, en lo que tiene que ver con Morena, que es el que ha estado resolviendo, pues todo ha salido muy bien. Yo ya entregué el bastón, aunque algunos dicen que no es cierto, no me conocen y además siempre actúan de mala fe, siempre cuestiono, pero yo he procurado en toda mi vida pública ser consecuente, siempre hacer lo que digo, lo que pienso. no tengo un doble discurso, una doble moral, no soy hipócrita y estoy muy contento porque ya entregué la dirección del movimiento de transformación a Claudia Sheinbaum, que es una mujer excepcional, preparada, yo tengo licenciatura, ella tiene doctorado, es investigadora, creo que del Sistema Nacional de Investigación, de primera, la conozco porque la invité a participar, no nos conocíamos cuando fui jefe de gobierno, fue la secretaria de Medio Ambiente y estaba de investigadora en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y entró a participar y me ayudó muchísimo. ¿Se acuerdan ustedes que antes había en la Ciudad de México un problema ambiental? de mucha contaminación, pues durante el tiempo que yo fui jefe de gobierno y Claudia fue la secretaria de Medio Ambiente, sólo dos días en todo el gobierno hubieron contingencias ambientales y creó el sistema del Metrobús y me ayudó en lo de los segundos pisos y algo muy importante, ella fue la que inició lo de la separación de la basura en los domicilios de la basura orgánica, sea muy preparada, mucho muy preparada y con convicciones y honesta. Entonces, ya es la que dirige el movimiento de transformación, yo estoy ya dedicado pues a terminar obras, ya me faltan diez meses, como ayer cumplí setenta años, como dicen mis adversarios, ya estoy chocheando, aunque todavía estoy bateando arriba de trescientos, pero bueno, ya en ese movimiento de transformación, ya están saliendo los coordinadores, todo muy bien, celebro la decisión que tomó Marcelo Ebrard, que ha demostrado ser un hombre responsable, consecuente, es que en esto por legítimo que sea el interés personal, siempre tiene que ponerse por delante el interés del pueblo, el interés de la nación, eso es la política, es servicio, es un apostolado, no es una actividad lucrativa, es una actividad humana para apoyar al prójimo, si no se le tiene amor al pueblo, no se es político, si se está pensando que la política es corrupción, no es eso la política, el corrupto no es político, el racista no es político, el clasista no es político, el que no le tiene amor al pueblo no es político, es un politiquero, oportunista, rivista, lambiscón, achichincle, cualquier cosa, menos político, la política es un noble oficio, es como el periodismo, nobles oficios, el periodismo, la política son tan nobles y tan limpios que ni los más corruptos o sucios periodistas o políticos han podido manchar estas actividades. Es para servir, ¿para qué es el periodismo? Pues para informarle al pueblo, para estar lo más cercano posible al pueblo y lo más distante que se pueda del poder, esté quien esté en el poder. Y la política es lo mismo, es lo que decía Morelos, siervos de la nación. Entonces, ya se quedaron los del Gabinete de Seguridad y todos los del Gabinete. Le voy a pedir a Arturo, no está aquí, hay un tema que queremos tratar, un hecho muy lamentable de ayer y queremos fijar nuestra postura. Gracias, muy buenos días a todos y a todas, con su permiso, señor presidente. Como ustedes saben, el día de ayer ocurrieron hechos en Aguascalientes que lamentamos profundamente, nos referimos al fallecimiento de la magistrada Ociel Baena, quien fue una persona activista, promotora y defensora de los derechos humanos de la comunidad LGBTIQ+, y quien desde su función se encargó de promover también los derechos electorales de todas y de todos los habitantes de la sociedad de Aguascalientes. Como saben, fue la primera persona en México en tener su INE, pasaporte y títulos académicos con el género no binario y eso es un mérito que atesora toda la comunidad LGBTIQ+. Y aunque estos lamentables eventos corresponden al fuero común, como ustedes saben, hemos estado atentos por instrucciones del señor presidente y del Gabinete de Seguridad respecto al seguimiento de la investigación que está realizando la Fiscalía del Estado correspondiente al hallazgo del cuerpo sin vida del E-Magistrade y de una persona más. Existe coordinación, hemos estado en comunicación con ellos y vamos a prestar todo el apoyo que sea necesario si así lo requiere. Decir también que es muy importante no descartar ninguna línea de investigación en este caso, este es un caso relevante para nosotros, no solamente por el activismo que llevaba a cabo le magistrade, sino también porque el gobierno de México, el gobierno de la República tiene una convicción de que todos los delitos o posibles o las conductas con apariencia de delitos se investiguen, se esclarezcan los hechos y en su caso se sancione a los responsables. Y en este caso hacer un llamado muy fuerte para que sea aplicado con toda la amplitud del protocolo homologado de investigación por delitos cometidos en contra de la comunidad LGBTQ+, y de igual forma que se apliquen los criterios de interseccionalidad y de perspectiva de género al analizar este caso, que no se descarte ninguna prueba y que también se tomen en cuenta análisis de contexto y otros elementos que nos permitirán conocer la verdad y llegar a la justicia. Refrendar que estamos en toda la disposición desde la Secretaría de Gobernación y en particular desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración para apoyar en todo lo que corresponda. Mencionar también que aunque el magistrado no era parte del mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos del gobierno de México, sí contaba, según sabemos, con medidas de protección por parte del gobierno del estado. Y finalmente decir que daremos un seguimiento puntual al esclarecimiento de estos lamentables hechos y velaremos porque las investigaciones se realicen, como ya lo dije, bajo los criterios de interseccionalidad que amerita este importante caso. Es cuatro, señor presidente. Buenos días, presidente. Andrea Meraz de Grupo Fórmula. Preguntarle si nos pudiera dar más detalles de esta gira que llevará a cabo en Estados Unidos y el tema de fentanilo estaría en la mesa con el presidente de Estados Unidos y también con el presidente de China. Pues me gustaría que la secretaria de Relaciones Exteriores nos explique sobre la agenda de este viaje. si salgo mañana a San Francisco, tengo la reunión de seguridad mañana en la Ciudad de México, luego tengo una reunión con obispos de México, de ahí voy a Acapulco para supervisar los trabajos que estamos llevando a cabo de reconstrucción de Acapulco. Ya terminamos el censo que se hizo casa por casa de damnificados y ya estamos entregando en seres domésticos desde luego alimentos, nunca han faltado alimentos, agua, despensas y ahora viene la construcción de las casas, parar las casas que se destruyeron, rehabilitar las que se afectaron, son más de 250 mil viviendas, tenemos el presupuesto para apoyar a todos los afectados, vamos a empezar a entregar los apoyos porque se va a organizar la autoconstrucción de vivienda. Yo espero que la semana próxima empecemos ya a entregar a cada familia los apoyos, nada más estamos organizando el abasto de materiales de construcción, acercando todo lo que se va a requerir, bloc, varilla, cemento, todo lo que se va a necesitar, que es bastante. Lo mismo en el caso de los enseres domésticos, ya llevamos distribuidos como 40 mil enseres domésticos, 35 mil, llevamos entregados 10 mil, pero son 250 mil, 250 mil refrigeradores, 250 mil estufas, colchones, 250 mil licuadoras, 250 mil colchones, vajillas, no hay, pero ya lo estamos resolviendo. O sea, no nos garantizan en el corto plazo tener todos los paquetes de enseres, sólo 30 mil para el corto plazo, pero estamos ya buscando la forma de que antes de que termine el año todas las casas tengan ya sus enseres domésticos. Y después de estar en Acapulco mañana en la evaluación ya voy a San Francisco, mañana duermo en San Francisco y voy a estar jueves y viernes en esta reunión de países y gobernantes de Asia y del Pacífico, pero la agenda la va a dar a conocer la secretaria de relaciones. Con su permiso, muy buenos días. Con mucho gusto. La reunión de San Francisco es el foro de cooperación económica para Asia Pacífico. Esta reunión comienza mañana con una reunión ministerial a la cual yo estaré presente. El señor presidente llega entonces mañana por la noche y tenemos en primer lugar una bilateral con el presidente de China con Xi Jinping el jueves a primera hora y después va a haber una foto oficial por supuesto con todos los participantes que son 23 países y de ahí hay una reunión de inauguración a las 12.15 más o menos en donde presidida por supuesto por el presidente Joe Biden en donde se participará por supuesto el señor presidente y después esa sesión inaugural es una especie de diálogo informal pero a la vez es ya la primera sesión oficial y por la tarde el señor presidente tendrá un encuentro bilateral con Canadá y algunos saludos con otros jefes de estado y luego hay una cena oficial que ofrece el presidente Biden y eso es el jueves y el viernes el señor presidente tiene una bilateral con el presidente Joe Biden y posteriormente se da la sesión de clausura que comenzará a las 11 es una sesión de clausura breve de 11 a 1 y ahí concluye entonces la la reunión eso sería señor presidente y por supuesto es una reunión que estamos cubriendo conjuntamente la secretaría de economía y la secretaría de relaciones exteriores los temas además del migratorio ayer informaba la casa blanca que sería uno de ellos pero también le preguntaba por eso si se tocaría el tema del fentanilo que es una crisis allá bueno por supuesto que vamos a por supuesto que en la agenda del señor presidente tenemos varios temas por supuesto la gran relación económica que existe entre los dos países porque hemos llegado a un comercio de 855 mil millones de dólares somos el primer socio comercial de Estados Unidos y las inversiones extranjeras que están proviniendo de Estados Unidos ya este año simplemente sólo de Estados Unidos estamos hablando de 15 mil millones aproximadamente digo y del total que dio la secretaría de economía eran 32 mil millones entonces de los 32 mil millones que llegan a México este año la mitad proviene de Estados Unidos entonces la relación económica muy importante y el segundo tema también es la frontera cómo vamos a en cierta medida a desarrollar la frontera eso se está haciendo en coordinación con la secretaría de la defensa nacional porque tenemos 60 puntos de entrada entre Estados Unidos y México hay 60 puntos de entrada que la idea es mejorar la infraestructura del lado mexicano y también del lado norteamericano en Tijuana justamente el presidente visitó Otay dos que es una infraestructura que ya México va muy avanzado Estados Unidos menos entonces este es un segundo tema muy importante abordar y el tercero por supuesto es el tema de las drogas sintéticas en general en donde en realidad México ha hecho mucho trabajo y creo que tenemos mucho que mostrar en relación a cómo México está llevando adelante acciones sobre todo de control de aseguramiento de metanfetaminas y por supuesto que se tendrá que hablar de la cadena de valor del fentanilo particularmente los precursores que vienen principalmente de Asia y será uno de los temas también abordar cómo hacer un mejor control de lo que sale de Asia de lo que llega a México porque hay lógicamente hay una línea de precursores de fentanilo que es legal que se va a los medicamentos de anestésicos o cosméticos que eso es legal pero hay otra parte que hay que controlar con mayor precisión y eso lo está haciendo desde luego la Secretaría de Marina y tercero yo diría que el tema más relevante que vamos a tratar también es el de migración en donde el presidente López Obrador ha puesto mucho énfasis en las causas estructurales de la migración y tenemos además resultados muy concretos después del encuentro de Palenque en donde se citaron a 11 países que son los países de cuyas nacionalidades son las que más están llegando a México y cómo podemos tomar acciones ya no solamente entre México y Estados Unidos sino entre todos estos países del sur del norte de Sudamérica y México para realmente no solamente yo diría para ver las causas estructurales porque la gente está llegando en estos niveles a México y queriendo ir a Estados Unidos sin duda es una región atractiva que duda cabe como económicamente le está yendo bien pues mucha gente quiere venir pero por otro lado también están enfrentando temas de pobreza de desigualdad de falta de oportunidades y ahí es donde el señor presidente quiere discutir con el presidente de Estados Unidos cómo Estados Unidos también puede colaborar en estos proyectos de desarrollo que puedan permitir que la gente decida que la migración sea una opción y no una obligación entonces ese es un tema y desde luego mirar cómo podemos ampliar las vías regulares ordenadas de migración incluyendo las visas de trabajo que sabemos que Estados Unidos tiene necesidad de trabajadores pero entonces cómo logramos que sean regulares ampliar las visas agrícolas por ejemplo las H2A o las H2B de trabajos no agrícolas las visas de nuestro tratado de libre comercio que se llaman las TN o sea hay temas en donde podemos realmente avanzar y uno que es muy importante para México es cómo podemos apoyar a los mexicanos en el exterior es decir tenemos mexicanos de primera segunda tercera cuarta generación algunos que no han podido documentarse que no han podido regularizar su situación y este es un tema que creo debemos nosotros abordar con mucha fuerza y también el tema de los jóvenes que se llaman los DACA que son jóvenes que no es que no son migrantes en realidad son jóvenes que han crecido vivido en Estados Unidos y tienen una situación irregular entonces estos son los temas que vamos a llevar a la cumbre muchas gracias bueno con Xi Jinping por supuesto es decir es una reunión importantísima creo que China nos ha ofrecido apoyo también para Acapulco tenemos también un tema obviamente este tema de la cadena de valor de cómo nos organizamos para poder hacer un mejor control pues yo diría de la exportación importación en general de nuestros productos y desde luego pues una alianza que a China siempre le ha interesado mucho tener una relación con México cercana y creo que esta es una primera ocasión en la que los dos mandatarios se van a encontrar Por último preguntarle de cara al proceso electoral ya se reunieron las autoridades del gobierno con el INE para garantizar la seguridad durante y del día de la jornada electoral y finalmente se hace un recorte presupuestal a este instituto son cinco mil millones de pesos mil cuatrocientos los que impactan directamente al INE ¿qué opinión le merece presidente? Gracias Pues es una decisión que tiene que ver con la Cámara de Diputados es importante también insistir en que son tres poderes antes el poder de los poderes era el ejecutivo el presidente el poder legislativo y el poder judicial eran apéndices del poder ejecutivo si había una instrucción del presidente para castigar a alguien se echaba a andar la maquinaria desde la procuraduría en aquellos tiempos hasta los jueces del poder judicial ahora para que vean cómo han cambiado las cosas para bien la fiscalía es autónoma yo no le doy órdenes al fiscal existe una relación de respeto y de cooperación en asuntos de Estado pero no es un funcionario que dependa del presidente es autónomo eso no existía y luego el fiscal los ministerios públicos tienen que solicitar las órdenes de aprehensión a los jueces se me puede decir es que así ha sido siempre sí así ha sido siempre pero cuando solicitaban las órdenes de aprehensión en otros tiempos los ministerios públicos de inmediato el juez la otorgaba ahora no se solicitan órdenes de aprehensión y el juez dice no pues no ven como como unos jueces ampararon al Poder Judicial o se ampararon ellos mismos cuando la Cámara de Diputados decide que se quiten unos fideicomisos porque es un Poder Judicial sobre todo la élite en ese Poder Judicial que vive colmado viven colmados de atenciones y de privilegios ganan más que el presidente pero no poco más un ministro gana cuatro veces más que el presidente y violan la Constitución porque en el artículo 127 de la Constitución se establece que ningún funcionario puede ganar más que lo que recibe el presidente de la República y yo llegué se modificó la Constitución me reduje el sueldo me quité prestaciones gano la mitad de lo que ganaba formalmente el presidente Peña y no hay gastos médicos especiales y no hay caja de ahorro nada más para que no se olvide cuando llegamos la presidencia de la República tenía un presupuesto de tres mil seiscientos millones de pesos eso fue lo que se ejerció en el dos mil dieciocho tres mil seiscientos millones y este año vamos a ejercer seiscientos de tres mil seiscientos a seiscientos bueno estos jueces ahora a pesar de que es facultad del poder legislativo reformar las leyes aprobar el presupuesto incluso es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados de manera leguleya da hasta pena se amparan y son jueces y partes no generalizo porque estamos hablando de dos amparos de eso de los fideicomisos uno muy descarado en donde hay una asociación de jueces y un directivo o un miembro de esa asociación es quien promueve el amparo o mejor dicho esa asociación a la que pertenece una jueza que concede el amparo es la que detiene el que no se entregue los 15 mil millones para los damnificados de Acapulco ya me había enviado una carta la presidenta de la Suprema Corte de Justicia no y no generalizo porque ayer me estaban comentando la secretaria de Gobernación que una juez dijo sí se ampara o se protege si se afecta a los trabajadores que dicho sea de paso no se afecta a ningún trabajador pero la misma juez dice si se afecta a los trabajadores hay amparo pero por lo otro que me están pidiendo me declaro incompetente o no me corresponde resolverlo porque no puedo ser juez y parte hay de todo entonces son procesos muy interesantes que se están llevando a cabo y vamos a ver en qué termina sí sí tiene que darse en el congreso en la cámara de diputados tú dices sobre su presupuesto sí lo del presupuesto es eso corresponde al poder legislativo y lo de la seguridad toda la seguridad este se le ofreció seguridad y la aceptó la señora Xochitl Galvez y tenemos que cuidar a todos los posibles candidatos candidatas a todos esa es la instrucción que se ha dado el acuerdo que tenemos del gabinete y también decir que esos crímenes son muy dañinos muy inhumanos perversos pero también dejar de manifiesto de que ya no es el tiempo de antes ya la gente sabe con qué propósito se hacían esos crímenes de antes y eso ya no se va a permitir ahora y que tenemos que cuidar a todos y no vernos como enemigos a destruir si acaso como adversarios a vencer que es distinto no a la odiosa violencia que siempre sea como decía Juárez por la razón y el derecho nada por la fuerza y dejarle al pueblo la decisión dejarle a la gente la decisión la voz del pueblo la opinión del pueblo es la voz de Dios y es la voz de la historia nada más Mirce Uribe Gaceta del Aire Simplemente Mujer acá Presidente tuvo una gira usted de varios días por allá por Baja California estuvo por Sonora y ahora San Sinaloa está allá los últimos usted como dice cada rato los diez meses que le quedan ¿cómo siente en estos tres lugares que ha estado ¿cómo siente en su gira que sintió que satisfacción siente de su trabajo de todos estos años hace falta más miro más quiere más para esas personas para esos estados ¿cómo ve Sinaloa? ¿qué le falta a Sinaloa? ¿qué va a dar para más para Sinaloa o no solamente son las obras que ya estaban programadas? Bueno en todo el país estamos trabajando hoy veía yo una reflexión de Galván el articulista de la jornada Enrique Galván Ochoa que es bastante inteligente decía que tenía yo la preocupación de la sucesión de la economía pero que ahí van saliendo las dos la verdad sí no me preocupaba tanto lo de la sucesión ya está eso encaminado muy bien soy contento y lo de la economía bien requete bien estamos creciendo este año es posible que sea el país con más crecimiento después de China en el mundo y de los grandes países y nuestra moneda es la más fuerte con relación al dólar el peso mexicano no tenemos mucho desempleo es de los países del mundo con menos desempleo los incrementos en el salario de los mexicanos han ido en aumento lo acaba de decir la secretaria de relaciones somos el principal socio comercial de Estados Unidos se desplazó a China se desplazó a Canadá está llegando mucha inversión extranjera como nunca récord hay más de 22 mil trabajadores inscritos en el seguro social estamos en la economía bien decía Galván Acapulco sí pero pues ya estamos trabajando en Acapulco y vamos a levantar Acapulco antes de que yo termine en la frontera que fuimos pues Baja California muy bien ellos tienen en la frontera un programa de estímulos fiscales que iniciamos allá se paga la mitad del IVA la mitad del impuesto sobre la renta está homologado el precio de los combustibles se paga lo mismo en Tijuana de gasolina que lo que se paga en San Diego en los últimos tiempos incluso se llegó a que cruzaran a cargar gasolina a México porque estaba más barata que en Estados Unidos cuando llegué a la presidencia el salario mínimo era 88 pesos ahora es de 206 viene ya en unos días más otro aumento justo estamos llegando a un acuerdo con el sector obrero con el sector empresarial de modo que de 206 cuánto es exactamente el mínimo es un poquito más de 200 207 va a aumentar pero en la frontera son más de 300 pesos el mínimo que también fue un estímulo en términos reales en todo el país ha aumentado el salario mínimo como 85 por ciento en la frontera el aumento ha sido de ciento 312 pesos en la frontera pero en términos porcentuales como 180 por ciento y vienen aumentos tomamos la decisión esto para los maestros de Sinaloa como está aumentando el salario los 22 mil trabajadores inscritos en el seguro social ya tienen un promedio de 16 mil pesos mensuales promedio y resulta que había maestros que ganaban 10 12 mil pesos tomamos la decisión que el mínimo para los maestros en el país va a ser 16 mil pesos y de ahí hacia adelante ya llevamos cerca de un millón de plazas basificadas en el sector magisterial y vamos a basificar a todos los trabajadores de la salud vamos bien en el caso de Sinaloa izquierda lo que me preguntabas pero aprovecho yo para informar porque aquí sí informa el noreste ¿no? también ¿cómo se llama el otro periódico? debate 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 sol sí aquí se informa pero en otras partes los nacionales casi no informan ustedes van a la Ciudad de México y ponen la radio y están escuchando un noticiero todos criticando todos en contra atacándonos pero le cambian a otra estación igual y le cambian y lo mismo y de la televisión ni hablamos en los estados hay más libertad en los medios convencionales entonces por eso aprovecho para estar informando 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 imagínense antes que nada más existían los medios convencionales afortunadamente ahora están las redes sociales y desde luego antes no había la crítica al presidente que hay ahora porque se dedicaban como 20 mil millones al año al pago de publicidad pero no sólo era lo que se pagaba de publicidad sino que habían dueños de medios de comunicación que tenían o tienen grandes empresas y no pagaban impuestos recibían contratos leoninos del gobierno ¿ya qué se dedicaba? pues a quemarle incienso al presidente a aplaudir y a callar ahora a mí hasta me mientan la madre en la televisión y no pasa nada porque Manuelita que la quiero tanto que no la olvido que me formó ya está en el cielo y ese coraje significa que ahorramos dinero para ayudar a la gente esas mentadas de madre son como recursos como dinero como presupuesto para becas para la pensión a los adultos mayores para ayudar a la gente pobre porque están muy enojados porque ellos eran los que se quedaban con el presupuesto y ahora no es así ahora es para los adultos mayores imagínense la gran satisfacción de que ya en enero todos los adultos mayores del país van a recibir van a recibir un aumento en su pensión del 25% ya no van a ser cuatro mil ochocientos pesos bimestrales sino seis mil y claro deben de ser cerca de cuatrocientos mil millones pero ¿de dónde salen esos cuatrocientos mil millones? pues es lo que no pagaban de impuestos los de arriba esos que se enojan y que permiten en sus medios que me mienten la madre porque se les condonaban los impuestos no pagaban estamos hablando de las empresas más famosas los bancos no pagaban impuestos pagaban impuestos el pueblo raso el campesino el obrero el maestro el productor el pequeño mediano empresario pero los de mero arriba no pagaban se les condonaban los impuestos miles de millones de pesos yo le agradezco al final lo tengo que hacer porque es de sabios cambiar de opinión y no aferrarse y saber rectificar le agradezco a Walmart que llegamos debían 12 mil millones y engañados con abogados estos leguleyos fiscalistas de que ellos iban a resolver para que no pagaran nada hablé con uno de los dueños de Walmart en Estados Unidos y le expliqué y lo entendió y dio la orden de que se pagaran los 12 mil millones pagó el señor Fernández de los Oxxos también como 12 13 mil millones que también hacían operaciones cuando vendieron en la época de Fox Banamex a Citigroup tenían que haber pagado como 3 mil millones de dólares de impuestos no pagaron un centavo vendieron el banco en 12 mil millones de dólares no pagaron nada y así año con año condonándoles impuestos entonces ¿de dónde sale para los adultos mayores? de ahí ¿quieren ver cómo estuvo la recaudación ayer? ¿cómo estamos? todavía pagó una parte pagó dos mil 500 millones creo que este año pero hay en juicio ya en última instancia 26 mil millones y no es un asunto personal está en manos de los magistrados de un colegiado no de cuatro colegiados ven tú fuiste procurador fiscal explícalo pero también vamos a aprovechar para que se explique lo que hacía este esta finísima persona que es este ministro de la corte que hacía con el expediente ahí guardado explícalo bueno pues gracias por la posibilidad de hablar sobre este tema como ya dijo el señor presidente hay cuatro asuntos pendientes de resolver ante los tribunales colegiados distintos tribunales colegiados ubicados o con residencia en la ciudad de méxico lo que se hizo en uno de ellos hay que decir primero que hay algunos asuntos que datan desde 2010 es decir la obligación de pagar impuestos se generó desde 2010 o 2011 o 2012 en diferentes momentos cada uno de ellos se llevaron a cabo procesos de impugnación ante la propia autoridad de emisores es decir ante el SAT durante varios años se sustanciaron recursos administrativos y después se llegó al tribunal fiscal en ese momento hoy tribunal federal de justicia administrativa donde también se emitieron sentencias en cada uno de ellos a favor de la hacienda pública y confirmando el cobro de impuestos posteriormente estos asuntos llegaron a petición del actor de estos juicios es decir de la empresa que debía a los impuestos llegaron a manos de un ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación solicitando se ejerciera la facultad de atracción y la ley establece un plazo corto para que cuando un ministro recibe un asunto de esta naturaleza en donde se invoca la facultad de atracción pues tenga que pronunciarse si es procedente o no atraerlo en este caso y nosotros hemos sostenido desde que se contestó la impugnación al respecto que no son asuntos que fueran novedosos que no son asuntos que fueran relevantes para la interpretación de los jueces porque estos asuntos ya se habían dirimido en muchos otros momentos se refieren a asuntos de consolidación fiscal donde la corte ya se había pronunciado en múltiples ocasiones entonces no era necesario que trajera de nuevo a su conocimiento este asunto y que volviera a fijar un criterio porque ya existía claridad de cómo debía resolverse lo que procedía en ese momento era en el lapso máximo de 15 días devolver este asunto a los tribunales colegiados que eran la instancia donde se encontraban estos asuntos poco a poco fueron llegando a la corte y el ministro Luis María Aguilar solicitó primero a traer uno de ellos y después sucesivamente los otros como ya dijo el presidente el monto ascendía a 25 mil millones que actualizados pueden ir ya superior a los 26 mil millones de pesos al tenerlo el ministro debía optar podía proponer conocer el asunto o regresarlo a los colegiados pero para esto en lugar de tardar el plazo de 15 días tardó 10 meses y lo tuvo este primer asunto 10 meses en sus manos posteriormente atrajo a los demás y emitió una resolución un proyecto el proyecto que emitió implicaba que la corte conociera el asunto y que él fuera el ponente del proyecto que debía dirimir si se pagaban o no estos impuestos sin embargo cuando presenta el proyecto los demás ministros votan en contra de este proyecto y se acuerda desechar se le rechaza al ministro su propuesta de proyecto y se regresa a los tribunales colegiados hoy los tribunales colegiados con sede en la Ciudad de México tienen que conocer de estos asuntos uno van en diferentes cuantías uno implica 18 mil millones de pesos otro implica dos mil millones de pesos y así hasta llegar a este monto que se ha comentado esperamos y confiamos en que la resolución que den los colegiados sea pegada a la ley justamente a los criterios que ya ha emitido la Suprema Corte de Justicia en los casos de consolidación fiscal y que estos recursos ingresen a la hacienda pública para atender las necesidades apremiantes de la población en materia de salud en materia de bienestar es decir para hacer efectivo los derechos humanos y los derechos de todos los habitantes del país en eso consistió este este asunto señor presidente es cuatro nada más no es un asunto personal no es un pleito con Ricardo Salinas es una cuestión él tiene su derecho a salvo desde luego es libre para que las autoridades competentes acudir a las autoridades competentes y decir es una injusticia yo no debo de pagar esto y eso es lo que van a resolver los jueces pero también en el caso nuestro no podemos nosotros hacernos de la vista gorda no podemos de ninguna manera pues actuar como cómplices porque imagínense si esto que no se sabía se calla este ya les puse el caso de otros empresarios que están pagando ni bueno un maestro un médico un comerciante todos pagamos impuestos todos un campesino cuando compra una mercancía ahí va incluido un impuesto porque se le cobra el IVA todos entonces ¿por qué el privilegio de que hay quienes no pagan? entonces no es un asunto personal es que actuemos cada quien de acuerdo a nuestras responsabilidades y ejercer nuestros derechos y hacerlo en libertad como lo hace Ricardo Salinas tiene toda la libertad para expresarse para manifestarse y no hay ningún tipo de censura ni persecución ni es mi fuerte la venganza es que ojalá y comprenda de que yo estoy aquí para que las cosas cambien en el país y para eso me puso el pueblo además protesté cumplir y hacer cumplir las leyes y es lo que estoy haciendo nada más pero en el caso de Sinaloa ya sé debo la respuesta pero yo aprovecho para contextualizar porque no hay texto sin contexto y además como hablo muy despacio no hablo de corrido me llevo bastante tiempo más de la cuenta pero ¿qué les digo de Sinaloa? miren hoy vamos a inaugurar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo Chihuahua hoy ya podríamos inaugurar aunque no es exactamente Sinaloa pero pues toda la vida social y económica comercial se hace en Sinaloa vamos a inaugurar o ya está terminado el camino de Tamazula a Canelas muy bien Tamazula está aquí cerca de Culiacán ahí nació el primer presidente de México Guadalupe Victoria acabo de estar acabamos de estar en el fuerte de Perote porque ahí lo lo enterraron y luego ya sus restos están en el monumento de la independencia Guadalupe Victoria pero ya se hizo ese camino hacia Durango estamos ya haciendo el camino de San Ignacio a Tayotita en Durango estamos comunicando toda la sierra de Sinaloa en materia hidráulica vamos a inaugurar la presa de Santa María el día 18 de diciembre regreso regresa acá a Sinaloa entonces en diciembre regresa a Sinaloa en diciembre sí el 18 de diciembre estoy de nuevo se hizo un centro de atención a niñas niños con discapacidad en Mazatlán un centro para terapias para niñas niños con discapacidad esto con Teletón nos dijeron que tenían interés en ayudar en Sinaloa ya está a punto de terminarse el gobernador ayudó mucho y se va a inaugurar también ese día 18 18 de diciembre esa presa de Santa María va a tener también el propósito de riego se están haciendo canales de riego más de 20 mil hectáreas para riego la presa Picacho también está siendo intervenida y se están haciendo canales para riego en la presa Picacho al llegar al gobierno terminamos de resolverlo del acueducto de la presa Picacho a Mazatlán para el agua a Mazatlán estamos construyendo un acueducto de la presa Picacho a al municipio de Concordia y pueblos 13 pueblos porque la presa de Picacho está en el municipio de Concordia y son de esas paradojas contradicciones se hizo la presa pero Concordia no tiene agua entonces estamos haciendo un acueducto que también vamos a inaugurar antes de terminar en caso de las dos presas tanto la de Picacho como la Santa María van a tener también sistemas de generación de energía eléctrica vamos a seguir ayudando vamos a seguir apoyando todos los los productores pequeños medianos su fertilizante gratuito vamos a seguir garantizando precios de garantía para los alimentos básicos ayudando a los productores ahora aprovecho y aquí le pido al gobernador que nos ayude para que porque está por iniciarse la siembra de frijol por la sequía en algunos lugares no van a tener frijol se produce frijol en Zacatecas en Durango en Nayarit en Chihuahua y Sinaloa entonces aquí podríamos porque el frijol a diferencia del maíz y de otros cultivos no necesita mucha agua entonces le hago un llamado a los productores para que nos ayuden temblando frijol para lograr la autosuficiencia de frijol porque tenemos reservas de maíz blanco pero vamos a tener faltante déficit en frijol ya estamos viendo lo del precio para el frijol pero es una tarea que le voy a dejar aquí encargada a Rubén para que no tengamos problemas el año próximo con el abasto de frijol y todos los programas de bienestar continúan ya hablé del adulto mayor se va a seguir apoyando a los jóvenes continúan las becas dos buenas noticias entre otras el gobernador de Sinaloa Rubén Rocha aceptó aportar el 50% y la federación va a contribuir con otro 50% y en Sinaloa todos los discapacitados de todas las edades van a recibir su pensión ya la están recibiendo es universal eso no se está haciendo en todos los estados porque hubieron gobernadores gobernadoras a lo mejor todavía lo están pensando pero que todavía no dan respuesta pero en el caso de Sinaloa sí y también decirle a los papás a las mamás de los niños de primaria de educación básica se van a aumentar las becas es decir el número de becarios en Sinaloa se va a incrementar a partir de enero ahorita les voy a decir exactamente se entregan aquí nada más en todo Sinaloa son 55 mil 565 becas esto va a aumentar a 30 mil más van a ser como 80 mil en el caso del nivel superior superior déjenme checar nada más porque no me hayan puesto no este es el nivel medio superior preparatoria son 122 mil estudiantes todos los que estudian en el nivel medio superior y ya el nivel universitario las becas son para 15 mil 311 y aquí va a aumentar porque son 5 mil 150 bimestral la beca pero aquí hay en todos va a haber aumento nada más eso y la otra buena noticia es de que vamos a seguir ayudando a los productores ya lo mencioné con el fertilizante buena noticia también es que no firmamos el acuerdo comercial con ecuador porque querían que incluyéramos el atún y el camarón y no se firmó o sea para beneficio de los pescadores de Sinaloa y es muy buena noticia también lo que dio a conocer el almirante que como hemos cuidado a la vaquita marina no hay sanciones no hay embargos que eso perjudica mucho porque si hay un embargo no se puede vender el camarón no se puede vender el atún en Estados Unidos entonces ya resolvimos eso no van a haber sanciones un poco lo que a veces hacen los políticos de Florida con el tomate que inventan cualquier cosa para que no se pueda exportar el tomate sobre todo cuando hay elecciones afortunadamente eso está resuelto y también lo de el atún y también ya quitamos el embargo al atún que se tenía en la Unión Europea me tocó tratarlo directamente con la señora Úrsula de la Unión Europea le mandé una carta y ya también no hay problema en la comercialización del atún ya se puede exportar todo esto en beneficio de Sinaloa qué más presidente es lo que estaba escuchando lo que son sus palabras un buen trabajo está haciendo el gobernador de Sinaloa que otros estados no han hecho la verdad como es el apoyo a discapacitados discapacitados siempre está el pendiente de todo lo que son las becas es algo que se ha reconocido y valorado del gobernador Rubén Rocha e igualmente con la cuestión de los agricultores lo que es el pago de lo que es la entrega de lo que estábamos hablando del fumigante de todo esto pero lo que más déjeme decirle que a mí me da gusto que tengamos un gobernador como el que tenemos aquí está sentado él y merece respeto merece respeto gobernador es algo que no se valora por otros y déjeme decirle presidente que la segunda pregunta era para usted respecto a que usted dice la manifestación de los estudiantes y de los maestros pueden hacerlo todos libre y lo podemos hacer y lo pueden hacer quien sea pero no obligados no obligados presidente usted tal vez no esté enterado pero en Sinaloa los maestros y los alumnos de la UAS son obligados a que vayan a marchas son obligados a que se presenten y dañen las horas de estudio las horas de trabajo del maestro las horas del estudio del estudiante todas esas cosas están presentando aquí en Sinaloa pero déjeme decirle algo una pregunta presidente ¿cómo ve usted que alguien se adueñe de una escuela para usted lo principal es el estudio antes que nada el estudiante la superación la universidad todo esto pero ¿cómo ve usted que una persona se adueñe de una universidad? a ver si formó un partido ¿cómo es posible? o sea que si yo formo un partido yo Mirza Uribe firmo un partido usted quien sea ¿va a ser dueño de una universidad? ¿se puede adueñar? es una pregunta que a lo mejor no sé si pueda contestarme usted pero hay una situación que se está dando aquí la raíz vamos a poner cascabel al gato los problemas que se han dado en la UAS los malos pagos las deudas los 45 millones de tortillas ¿quién va a gastar 45 millones de tortillas para una administración de la UAS donde un rector ha hecho y deshecho lo que no? ese es un ejemplo que hicieron otros anteriores como lo es elogio y como lo es Cuen Melesio Cuen hay que ponerle nombre a todo esto o nadie se atreve o no sé qué está pasando pero aquí nadie tiene por qué estar dañando esta administración que es la única antes ninguna administración ningún gobierno se había puesto cascabel al gato ni había trabajado por el bien de la gente y la sociedad Sinaloa siempre ha estado atorado cerrado las puertas a la comercialización cerrado muchas cosas es la primera vez que se ve el problema de la comercialización aquí en Sinaloa es la primera vez por esta administración que está dando Rubén Rocha vamos a hablar claramente aquí la raíz y el problema se ha dado y el problema sí de Melesio Cuen él es rector quien fundó un partido en el 2000 en el 2000 el partido se fundó en el 2012 el partido del Paz él fue rector el 2005 al 2008 un magnate que tiene 100 propiedades registradas ya 70 a nombre de su hijo por ahí las lenguas y la situación ¿cómo es posible que esta persona se adueñe de un estado cuando el Paz apoyó a la administración para que llegara aquí Rubén Rocha ok se le agradece y qué bueno la unión de los partidos hicieron lo propio y los adversarios se quedaron con la boca abierta y chillando la loma pero sí les voy a decir algo se agradeció y se le dio la oportunidad de ser secretario de salud pero no funcionó este hombre por más que le buscó no funcionó y qué va a pasar no va a dañar una administración y ya de parte debe ser agradecido de que se le pidió de buena manera hey arre para un lado deje trabajar deje trabajar pero cómo es posible presidente que esta persona se haya encargado y siga encargándose de hacer todas esas marchas y pagarle dinero a personas el magnate para que dañen y dañen la administración ya estuvo bueno el gobernador nunca ha dejado que lo defienda uno yo le dije Rubén cómo es posible él no le gustan los problemas hijo eso va caminando y se tiene que aclarar y tiene que resolverse pero cómo es posible que las cosas sigan dándose de esa manera y que las manifestaciones sí pueden ser manifestaciones pero por qué se dueña de los estudiantes y de los maestros y los obliga hey te quito la plaza hey ya no estás en esa escuela o ya no vas a ser maestro o aso por qué presidentes se dueñan de un de un partido de una universidad por qué hacen de esa manera las cosas si usted pudiera no sé un poquito de todo esto no sé cómo lo entienda pero si nada lo está hirviendo y ya estuvo bueno de tanta ya basta ya basta y no a todo el mundo le da coraje porque está trabajando bien el hombre y todavía con esos de esa manera ya estuvo bueno presidente muy bien gracias miren nada más dos cosas una que hablaba de que vamos a inaugurar el camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo y luego vamos a inaugurar desde Culiacán dos mil setecientos cuarenta y nueve sucursales del Banco del Bienestar dos mil cuatrocientas setenta y nueve sucursales del Banco del Bienestar desde Culiacán las vamos a inaugurar aquí las va a inaugurar el general secretario de la defensa en compañía del gobernador y en mi compañía ¿por qué la va a inaugurar estas sucursales del Banco del Bienestar el general secretario? porque todas estas sucursales del Banco del Bienestar dos mil cuatrocientas dos mil setecientas cuarenta y nueve más una que vamos a hacer en San Felipe Baja California todas fueron construidas por los ingenieros militares es algo excepcional aquí son como sesenta ¿esto qué significa? que la gente que por derecho recibe su pensión los estudiantes que reciben sus becas las personas con discapacidad los campesinos los pescadores todos con tarjeta van a poder sacar su dinero de las sucursales del Banco del Bienestar y se ahorran aquí en Culiacán como es la capital del estado pues hay muchas sucursales de bancos pero hay lugares apartados nada más tengamos en cuenta que son dieciocho municipios en Sinaloa y son sesenta sucursales quiere decir que no sólo van a haber sucursales del Banco del Bienestar en las cabeceras municipales sino en los pueblos para que el adulto mayor no tenga que caminar mucho no tenga que trasladarse mucho tiempo para cobrar lo que por derecho le corresponde entonces ya el Banco del Bienestar es la institución bancaria bancaria con más sucursales en todo el país ya está presente en todo el país y eso lo vamos a hacer aquí también el día de hoy ya nos vamos a desayunar se requiere todavía de equipamiento hay niños niñas que requieren de la atención del hospital pediátrico ahora con el IMSS-Bienestar podría entrar esto y otra pregunta también ahorita que me dan la oportunidad el seguro social aquí en Culiacán requiere de la atención o inversión se está atendiendo en el área de urgencias en camas en algunos casos y en otros sencillas podrá haber alguna inversión antes de que usted se vaya muy buenos días Jazmín Tapia si tenemos ese compromiso antes de terminar va a quedar funcionando un buen sistema de salud pública el mejor sistema de salud pública del mundo con médicos especialistas con abasto de medicamentos con estudios intervenciones quirúrgicas todo gratuito es un compromiso que he hecho ya lo iniciamos se va avanzando y se va a garantizar el derecho a la salud es uno de mis pendientes y todo este tiempo me voy a dedicar a eso o sea y va a mejorar cada vez más el servicio de salud que bien que me lo preguntaste y ya a ver sí bienvenido a Sinaloa gracias bienvenido a Sinaloa con permiso señor gobernador feliz cumpleaños dos temas rápidos y voy a cerrar con un colofón ¿no? uno tenemos años los sinaloenses insistiendo con las tarifas eléctricas y con una compañía que nos da servicio de cable que es mega cable abusivos tramposos hay quejas por donde quiera usted va de nada te sirve el servicio al cliente esos esos dos planteamientos le quiero hacer y ahorita cierro rápido si vemos lo de las tarifas a ver cómo está en algunos estados hay subsidio hemos mantenido un subsidio como es el caso de Sonora también aquí no alcanza vamos a revisarlo hago el compromiso de revisarlo es ampliarlo un mes antes no después miren cómo me lo dice es sencillo es ampliarlo un mes más lo vamos a tratar lo vamos a resolver y megacable es un problema serio eso es una concesión de particulares y ya tiene tiempo me imagino tiene que cumplirse un periodo para que se libere sí lo vemos ok bueno ahí le va mi cierre usted mencionó del cuarto poder que existía antes mis compañeros periodistas colegas locales y nacionales me van a disculpar por lo que voy a decirle esta mañana por primera vez yo tengo un líder político y ese es usted yo soñaba con estar en una mañanera le agradezco a Jesús Ramírez y a Adriano Ochoa y al gobernador haber palomeado la oportunidad le traigo de regalo ah ya se la de usted ya la conoce el gobernador usted que conoce todos los pueblos del país todos los lugares debe de conocer todos los lugares de Sinaloa y sus costumbres me permite acercársela por favor y quiero una foto aprovechando no lo puedo creer voy a llorar foto por favor bueno que vivan las periodistas no gobernador ¿sabe cómo me dicen presidente? que soy la fifi más chaira Dios lo bendiga presidente ahora si vamos al desayuno sí cuando este es que mire hoy salió una foto y han salido muchas muchas en donde estoy con la gente nada más que sí es que no las ven o sea no las ven y a ver ¿por qué no buscas la foto donde llego y estoy con unos niños ¿la atiendes? del camino del camino o sea pero han tomado esto para asarme cuestionando he ido muchísimas veces a Acapulco voy a seguir visitando Acapulco tengo un compromiso moral como autoridad para apoyar a la gente siempre lo he hecho pero ya no haya este que pero esto es llegando a Acapulco no pero también en la entrada tengo digo también en la entrada llegué se los explico el día que azotó el huracán el mismo día nada más que hice nueve horas de la Ciudad de México a Acapulco porque estaba cortada la carretera y nos atascamos y caminé como cinco kilómetros a pie y al final llegamos llegamos a las siete de la noche Acapulco atravesé todo Acapulco vi lo que estaba haciendo la gente ayudando a marinos a soldados a quitar los árboles a quitar los postes caídos pero lo que quieren es el espectáculo es que si voy porque a mí me gusta decir lo que pienso si voy y les digo a ustedes voy a estar en la colonia Regeneración en Acapulco me van a ir a ver muchos porque el Renacimiento exactamente el Renacimiento o en Emiliano Zapata me van a ir a ver muchos porque me quieren como yo los quiero el pueblo pero me van a mandar a 10 20 provocadores con la televisión si no he ido por eso y en Azteca hicieron unos reportajes y le abrieron el micrófono a gentes para que me mentaran la madre entonces no puedo exponerme no es Andrés Manuel si se tratara de Andrés Manuel respondería yo como cuando estábamos en la escuela como cuando estaba yo estudiando en Tepeitán que había algo y decíamos a la salida nos vemos pero no soy el presidente de México tengo que cuidar la investidura presidencial no soy Andrés Manuel soy el presidente y no puedo permitir que nadie me ningune o sea prestarme caer en una provocación que eso es lo que quieren ¿saben qué buscaban en el caso de Acapulco? todavía lo estoy viendo ¿saben qué buscaban? muchísimos muertos porque son buitres lamento mucho que sea temporada de zopilotes no les importa la gente es falso que les preocupe el dolor del pueblo su único Dios es el dinero y querían muchísimos muertos ahora sí que por bendición fue un huracán fuertísimo categoría 5 en Nuevo Orleans más de dos mil muertos cuando iba yo ahí llegando eso era lo que traía en mi cabeza lo que me iba yo a encontrar ¿qué iba yo a encontrar? y por eso quise ir ¿y qué pasó entre la tragedia entre lo malo que fue más que lluvia viento claro viento huracanado de 300 kilómetros por hora pero pasó ya cuando esa foto es de ese día y ya no llovía llovió como seis horas después de que pasó el huracán y se quitó entonces ¿en qué ayudó eso? en que no hubo derrumbes sino sería una tragedia mayor mucho más dolorosa pero se quedaron con eso ayer ayer veía yo a ver si consigues un mensaje de una señora de los que no sé si sean este reales o sean este bots pero yo creo que sí es real porque hay mucho dogmatismo mucho fanatismo en la derecha los conservadores son este muy rincorosos corajudos se llenan de odio ahora ayer lo dije y lo voy a volver a decir imagínense este Fox y Calderón apoyando a mi ley candidato del PAN que desprecia a los pobres que ha llegado a insultar al Papa diciendo de que el Papa es comunista porque el Papa Francisco apoya a los pobres porque es un buen cristiano pues estos ahí van a apoyar a este ultraderechista facho de Argentina lo mejor es el Papa y lo digo porque el Papa que había cuando la independencia desde luego estaba a favor de la monarquía no quería la independencia de México ese Papa el Papa cuando la reforma y cuando nos invadieron los franceses que querían de nuevo convertirnos en colonia revisen la historia ese Papa estaba a favor del imperio de Maximiliano y en la revolución el Papa que había reconoció a Huerta que asesinó a Madero el apóstol de nuestra democracia como no voy a reconocer lo que ha hecho el Papa Francisco y de los argentinos ni Perón ni Evita con todo respeto ni Jorge Luis Borges el mejor escritor posiblemente de América y uno de los mejores escritores del mundo ni Messi ni el gran Maradona que ese no sólo era gambetero bueno para el fútbol cuando ganamos nosotros me felicitó y dijo que le iba a ir muy bien a México bueno pero con tanto que quiero amar a Dona ninguno ninguno como el Papa Francisco y se atreven estos derechosos a apoyar a mi ley está interesante verdad lo que estamos viviendo muy interesante ahora no sé si encontraron es una señora que pone que según las funerarias de Acapulco a ver pero ponla pero es una señora de estas o un señor mande dice que de acuerdo a las este es bastante conocida o sea está a ver de acuerdo a las funerarias más de 300 muertos de Televisa a ver que que Televisa ya lo bajó ah ya lo bajó búsquenlo señorita todo queda no se puede esconder nada y que Televisa nos responda como dice a ver al menos 350 personas perdieron la vida debido al impacto del huracán Otis en Guerrero según información funerarias en Acapulco esta cifra contradice el reporte oficial del gobierno que ha minimizado minimizado el número de víctimas a 48 muertos a esto es a lo que enfrentamos pero no son los periodistas ni siquiera los periodistas más famosos son los dueños que están enojados MBS de quién es de Joaquín Vargas lo mismo de acuerdo con funerarias de Acapulco no se miden se estima que el huracán Otis dejó al menos 350 personas fallecidas existe un trabajo de investigación se lo pedimos desde el primer día a la fiscalía de Guerrero y Ricardo Castillo Díaz es el director de la agencia de noticias Cuadratín en Guerrero fue el que dio la nota pero cualquier cosa sin pruebas es la máxima de lampa del periodismo la calumnia cuando no mancha tizna y Goebbels el propagandista de Hitler decía una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad por eso si no nos reuniéramos todas las mañanas imagínense ya nos hubiesen derrocado eso le pasó entre otras cosas al apóstol de la democracia Francisco y Madero fue una campaña en los medios pues sin límite le inventaban todo lo menos que le decían era loco espiritista lo menos su hermano Gustavo que lo mataron de manera vil tenía mal un ojo llegaron a ponerle a un periódico a un pasquín el ojo parado y a él no le perdonaron porque todos esos periodistas y dueños de medios eran como momias en los 34 años de dominio de Porfirio Díaz no hablaban obedecían y callaban y este Gustavo Madero se atrevió a decir en una ocasión le muerden la mano al que les quitó el bozal nunca se lo perdonaron y todos hasta escritores poetas como Díaz Mirón la intelectualidad orgánica la intelectualidad que vivía del régimen como ahora pero antes era peor porque cómo se defendía el que era atacado no tenía manera ahora no ahora cada teléfono es un medio de comunicación podemos replicar por ejemplo Televisa me tiene que responder sobre los 300 muertos y ¿cómo se llama la televisora de Joaquín Vargas? MBS y no es un asunto conmigo es un asunto con los televidentes con los ciudadanos es respeto a la gente el periodismo como la política es un imperativo ético no se puede mentir así pero y ahora sí nos vamos a desayunar a ver cuál es este ¿quién es? Carlaymeria Sánchez es la que se pidió la original esta es la de la de Televisa no quiero que la vayan a quitar porque nos va peor ¿sí? nos va peor no vayan a acusarme de que la censuré no nada más que hagan la aclaración de dónde está la fuente si es cierto o no se lo pido a los directivos de Televisa pero a ella que no la toquen ni con el pétalo de una rosa ¿qué dice? a ver funerarias de Acapulco reportan al menos 350 muertos por el huracán Otis ¿cuándo están dando esto? yo lo vi ayer es que todavía se quedaron con las ganas este porque utilizar esto ustedes vieron lo del buitre lo de la foto del buitre a lo mejor no porque es otro horario pongan la foto del buitre se dan premios a los mejores periodistas del mundo ¿cómo se llama la organización? el pulicer se lo dan a este fotógrafo por esto a ver si se alcanza a ver que es el buitre esta es África está esperando es una niña premio a la foto no aguantó no aguantó porque hubo una reacción de la gente cuestionando ¿por qué esperaste por qué no espantaste al buitre por qué te importó más la foto que el dolor que lo humano lamentablemente el periodista pasó el tiempo y se suicidó fue muy fuerte o sea hay cosas que no se pueden hacer no se puede traficar con el dolor humano no se debe ya nos hicieron dieron respuesta pero estamos haciendo los cálculos junto con la federación de lo que es el la declaratoria la declaratoria de desastre natural ya se hizo nada más se está cuantificando porque la declaratoria no va no piden como requisito que cuantifiques tú tienen que cuantificar el gobierno federal particularmente protección civil ¿qué tipos de apoyos estarían llegando? no, esos son apoyos sobre todo para infraestructura carretera escuelas y centros de salud ¿pero ya se aprobó? ya está la declaratoria ya nada más se está cuantificando y todo el apoyo y el demás apoyo ya lo dimos tres días después nosotros ya lo dimos a cada familia para la gente para la gente más necesitada siempre van a tener apoyo ya ya se volvió récord esta esta conferencia sólo aclaro yo gobernador no palomeo ni acredito a ningún periodista yo tampoco quiero que no se palomear